¿Cómo se hace en España o en el extranjero? ¿Cómo se hace en España o en España o en España o en España? ¿Cómo se hace en España o 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 en España? ¿Cómo se hace en España o en España o en España? ¿Cómo se hace en España o en España o en España? ¿Cómo se hace en España o en España? ¿Cómo se hace en España o en España o en España? ¿Cómo se hace en España? ¿Cómo se hace en España o en España o en España o en España? un encuentro mundial de grupos de contactos de personas contactadas naturalmente sería ya mucho menor en un número más manejable, más económico y todo aquí estamos nosotros calculando que son unas 100 a 150 personas que vienen de otros países no decimos el extranjero porque Misión Rama no reconoce fronteras o sea, fronteras no existen, cuando se viaja al espacio y se ve la tierra desde la altura ni se ve la línea punteada ni aparecen países de diferentes colores como se ve en el mapa así que esto no es así como de todas maneras van a venir de otros lugares entonces se va a mover un número tan grande de gente y del interior del Perú van a venir alrededor de unas 400 personas porque pueden existir todos los miembros de la misión o miembros de grupos que se ven a hacerlo, están trabajando positivamente por esto o sea, naturalmente no se ha fomentado entre personas sectarias, fanáticas y todo lo que es un grupo capaz y calculamos que sea por un promedio así alrededor de unas 500, 50, 500 personas entonces toda esa gente ubicada durante tres días en el desierto en el desierto donde no hay ningún tipo de infraestructura no hay agua para llegar a ese lugar hay que atravesar 12 kilómetros de desiertos sin carretera ya solamente un afirmado de tierra ya y polvo que es un lugar totalmente apartado de la civilización para que ustedes sepan la costa del Perú tiene alrededor de unos 55 ríos de los cuales agua durante la mayor parte del año solamente tiene 20 y ríos que son pues muy muy pequeños ya no se tiene un torrente muy fuerte por la zona de los Andes pero tienen muy poca agua en cuanto a que no son muy profundos en la zona de los Andes entonces entonces la mayor parte de la costa es etércica y como la población en el Perú se encuentra concentrada fundamentalmente en unas cinco ciudades principales entonces el resto del país está lo llamaríamos despoblado por eso es muy fácil y por lo mismo que el país es bastante grande que se den y alimentan como la guerrilla o cosas porque como es tan grande el país yo tengo 20 millones de habitantes de los cuales 8 están en Lima la capital y este en la capital y bien concentrados y todos juntos de tal manera que uno sale 30 kilómetros al sur de Lima ya no hay nada es desierto no hay nada o sea uno puede hay lugares donde jamás un ser humano ha puesto el pie ¿ya? como era la luna entonces ya 63 kilómetros más al sur es todavía más desértica ¿ya? y más solitario y no es solamente desierto son montañas o sea ya es donde empieza la cordillera de los Andes entonces en la medida de esas quebradas desérticas de roca y piedra es más de un millón de años entonces allí es donde se dan los contagios es una zona solitaria abandonada y es estupenda entonces allí es donde se va a hacer este encuentro mundial donde naturalmente se han invitado todos ustedes si pudiese que pudiéramos plantar una nave para que fueran todos no un ovni sino un omnibus ¿no? pero también sería un problema que las naves ingresaran allí porque tendrían que atravesar en el aeropuerto ¿no? porque tendrían que sellar el pasaporte ¿no? si no a todos terminan en la cárcel en Interpol porque si no son espías ¿no? ¿cómo han ingresado al país si no tienen 6 de entrada? bueno el asunto es que decíamos hace un rato ¿no? que no solamente sería importante sino sería necesario que una persona de ustedes o un informado pudiera pues de España el informado Joaquín ya va a viajar en la presentación de los grupos rama de Barcelona y naturalmente quien pudiera ir fuera en Medivir y así como se dio aquí un campanazo una iniciación un despertar no es que allá se vaya a celebrar una iniciación pero lo más seguro es que tengamos algunas experiencias con los guías esas noches entonces no vamos a la cacería de experiencias sino vamos al encuentro con el grupo y lo que te dé lo que te dé ya lo guías a la que pasa entonces habíamos estado hablando con Lice y me había dicho mira Lice sería muy importante que esto estudió allá porque mucha de la gente que va a ir es la que vive la transformación es de Adonay o sea la mayoría de los grupos rama en la actualidad en todos los países del mundo pues que están recibiendo las publicaciones de Adonay y no solamente grupos rama mucha otra gente mucha otra gente que entonces se está enterando de todo esto se conecta con rama a través de las innovaciones de Adonay y la idea es conectarnos todos y poco a poco que se vayan diluyendo los nombres que no interesan para nada ni para nadie entonces habíamos estado hablando también entre otras cosas por ejemplo con Lice de la posibilidad es un era un pedido mío ante ya que como el libro tampoco de misión realmente para la venta que pudiera salir por fascículos por partes así a través de las publicaciones de Adonay entonces para que mucha gente tenga acceso a este libro y no tenga que pagar por él porque realmente es lamentable que por no ponerlo en precio tampoco o sea no podamos darle un libro a cada persona que lo necesita o que lo quiere o que lo pide y entonces que pudiera salir así de 3, 4, 5 capítulos no importa si a la persona no se interesa si no hay ningún problema y ahora va a salir otro libro más que es el libro de los extractos de la comunicación de los mensajes de las últimas expedientes entonces si ese fuese un vehículo de llegada todo sería maravilloso pero volviendo a lo del encuentro todas esas personas no podían venir de España o sea necesariamente muchos de ellos son latinoamericanos con escasez de fondos y todo el otro entonces tener acceso directo a través de el representante de Adonay a través de o sea con la comunidad y el grupo de aquí sería muy muy importante o sea para compartir o sea sería compartir no con una persona ni con 500 personas durante 3 días poder guiar y orientar hay muchas cosas que yo no las puedo decir porque hay muchas informaciones que ustedes están recibiendo a través de todos ustedes mismos que yo no las he recibido ¿por qué? porque estos seres son tan ingeniosos y son tan inteligentes que saben que tenemos el ego muy amplio en el tiempo si todo viniera a través de una sola persona esa persona se vería un profeta un avatar y nunca ha habido un profeta han habido profetas ¿ya? y todos trabajando al servicio del plato y son importantes en la medida en que permiten transmitir un mensaje pero en el momento en que ellos se ponen a dar de los sueños ya no sirve para nadie eso donde se echaron así es en este caso entonces cada uno está recibiendo una parte y si podemos participarle a los demás de las partes ya que cada uno en el cambio para que todo uno que escuche pueda hacer encajar las cosas sería mejor aquí lo estamos haciendo al estar al haberme invitado y se los agradezco y también ahora le prometo que si va allá lo cuidaríamos no estaríamos en paz de nada de todo a Rosa y aprovecharíamos para que no solamente esté con nosotros allá sino también para ir a Cusco llevarlo a Cusco y siempre habría la alternativa y la posibilidad porque como lo de los astros es una serie de potencialidades y no precisamente tiene que ser exactamente así sino pueden adelantarse las cosas o pueden alejarse en la medida en que nuestro libre albedrío contribuye a eso a nuestro trabajo a nuestro desarrollo a nuestra voluntad el hecho de estar allá en Cusco y estando tan cerca de la Oficaca y todos estos lugares que son los retiros interiores uno de los ingresos a los retiros interiores entonces siempre estaríamos accesibles a una experiencia con el gobierno interno positivo del planeta que se dé antes o se dé en mayo el próximo año que estábamos pensando o sea sumando una serie de percepciones y recepciones que se han venido dando estamos planificando dispondrá el cielo un viaje a Israel o sea un viaje al revés o sea empezar en Santiago con Bostela y terminar en Israel o sea con Iserio y con algunos hermanos del grupo entonces hacer una serie de meditaciones y trabajos que terminarían en Israel para el próximo año pero mientras porque no en Cusco y porque la gente sé que va a ir muchas de las personas que van a ir al encuentro después de ahí nos vamos a llevar a todos a Cusco para que conozcan a Marí Sagrado o se realizaría la comunidad internacional ya sea el 93 o el 99 o el día que sea entonces para que conozcan el lugar que los guías han señalado como uno de los lugares para los encuentros entonces habría todo un plan o sea toda una planificación de trabajos en un breve tiempo o sea no demandaría esto más allá de 10 días pero 10 días a todo con mucha intensidad o sea no habría la necesidad de colocar este sol porque ya está colocado simplemente sería oportunidad de darle más utilidad a el que ya vamos pues entonces sería para eso y para volcar y empezar a transmitir o sea para que un poco también así como yo tengo esa labor de difusión así hable y todo en serio tenga la oportunidad de dirigirse a toda esa colectividad de hermanos que ya no son ramas o sea son de esta gran misión de humanidad que nos integran todos es un pedido vuelvo a lo mismo bueno y ahora vemos con el cajero que es el millón creo que andamos más mal que la borra pero bueno sean ustedes generosos casi nunca pedimos nunca pedimos parece que cuando pedimos damos pero bueno si queremos hacer todas esas cosas y esto necesitamos mucho dinero o sea que sean generosos entonces yo creo que no queda nada nada absolutamente esta mañana solamente podemos hacer una cosa y es todas las inquietudes que tengáis ponerlas ahora o sea que y así las contestamos las derogamos las hablamos ¿hay alguna inquietud? bueno como sé que hay algunas personas que vienen por primera vez ¿no? o que ya sabían de Misión Rama porque la he escuchado en alguna otra oportunidad no tengan problema de plantear cualquier pregunta relacionada con contactos extraterrestres y justamente para eso necesitamos aquí para poder compartir y para poder conversar cualquier pregunta está bien más que nada esta tarde está dirigida más a la presencia de Sisto porque no va a estar más tiempo entonces aprovechar de preguntar lo que deseeis o bien lo dejamos en mi corazón para que exprese lo que quiera hola hola es el hecho es el hecho de que últimamente hemos tenido visitamientos en la ciudad de Navarra y se está informando entonces queríamos saber si esta noche vamos a ver algo o no vamos a ver vamos con mucha ilusión sé que esto es decisión de ellos obviamente lo digo cada vez a raíz de todo que ya últimamente he podido ver pero si es que yo creo que hoy vamos a ver algo y todo lo que vamos a tratar y todo lo que vamos a tratar y todo lo que vamos a tratar la decisión en el caso de la iniciativa el paso es de ellos porque yo sé que ellos son conscientes de nuestras salidas nocturnas eso demuestra pero hasta que punto el paso sistemático es indivisible es participativo por eso esto no es precisamente un juego lo que pasa es que nos resulta a nosotros difícil poder entender el proceso tal como ellos exponen tal como ellos actúan porque cuanto más desconcertantes ellos sean menos oportunidad habrá del conflicto con la humanidad con las fuerzas del poder de la humanidad entonces ellos lo que buscan evitar es el conflicto ya de por sí su presencia cuestiona toda esta forma de vida desde el choque cultural del que hablábamos nosotros en la mañana de que su presencia aquí nos pone en serios apuros o sea cuestiona toda nuestra situación pero ellos son conscientes del trabajo que están haciendo grupos de personas si nosotros salimos con la expectativa de alguna manera de ver y de alguna manera tener un un premio una una corroboración de que estamos trabajando bien ellos no se manifestarían por esa razón se manifestarían por el objetivo por que a través de nosotros se podría hacer algo en beneficio de mucha otra gente si a través de nosotros se puede orientar que se puede motivar personas entonces ellos son los que dan la oportunidad o sea ellos son los que dan la cita nosotros lo único que vamos a hacer es contribuir con esta preparación si se han preparado ya te digo y salen ustedes al encuentro no esperando ver sino simplemente a un encuentro que están haciendo ustedes que es casi una sensación una necesidad interior lo más seguro es que lo vayan a ver porque eso entonces no obedece a la voluntad de ustedes sino obedece en este caso a un mensaje telepático que está en ustedes creándose como una ansiedad entonces por eso la idea del premio la idea de bueno ya lo hemos merecido porque lo hemos trabajado lo hemos trabajado porque ellos nos han invitado el mensaje telepático es una invitación es como una cita y la cita funciona de esa manera no puede fallar ellos nunca fallan el problema es cuando a la hora de recepción de las comunicaciones uno a veces fuerza en las cosas y uno exige citas cuando ellos no pueden dar citas o uno pone fechas alterando esa parte de la comunicación no puede tener una comunicación muy fluida pero a la hora de pedir el avisamiento la corroboración y todo ahí duda y debemos tener temor solo a nuestro propio miedo porque es lo que nos hace fallar es lo que nos hace perder la fluidez del mensaje es que digo vayan conscientes de que si es bueno para muchos tendrán el contacto pero no porque lo merezcan ni porque vayan trabajados ni porque sino porque es una consecuencia o sea en rama el contacto es una consecuencia no es un fin este es un pequeño documento que yo quisiera que lo viese y se dice tú pero si es que era yo he vivido estos días en Victoria así que no han sido varias personas más a nivel de Estado español y tengo mis dudas entonces quisiera por favor se ajusta a la ética de la manifestación de Sisto dice aquí a las entidades tridimensionales o sea nosotros todos los hombres es mi querer manifestar es un mensaje concerniente a una entidad orbitante a niveles intermedios entre la cuarta y quinta dimensión comandante en jefe de la flota intergaláctica con constelación de Capricornio es el comunicante dice por percepciones esta sensorial trámite sincronizador magnético en sus antiazas trasera amplifica se vienen observando ciertas anomalías respecto a ciertas entidades que consideran que el trazador magnético también llamado OVNI sea objeto de estudio interesándose más por la materia su propulsión que el mensaje que llevan inscritos es conveniente que sepáis que no somos materia ni los medios están adscritos a ello deberíais más bien observar a las entidades de pensamiento fluctuante cuya luz no es materia es entonces cuando se llega a entender el material de que están hechos y su propulsión y lo firman Ercem Cintia Doulouse y Azos ¿Querías saber un poco de Santillera que no lo es? no, no bueno es un mensaje claro en lo que a mi respecta pienso que lo que está hablando es de mirar además del OVNI algo más trascendente en ese sentido es correcto ahora la vericidad del mensaje pues no lo sé no se puede decir que sea cierto ni no pero desde luego la recomendación que hace es que entremos en un elevamos el contacto extraterrestre pero quise que te diga bueno con respecto a las comunicaciones el primer requisito para un buen mensaje es un buen antena o sea un buen antena es una persona equilibrada y objetiva es que tiene discernimiento es una persona abierta a la crítica y también que está desarrollando la autocrítica más sincera debe ser alguien que es sano físico mental y espiritual una persona pues lo que llamaríamos no sé si cabría el término normal si podemos encontrar mucha gente así si si la persona que recibe el mensaje es un buen antena un buen receptor ya estamos cumpliendo con el primer requisito los siguientes requisitos son que la comunicación sea coherente y lógica que la comunicación sea constructiva y edificante que la comunicación sea atemporal o sea que una parte de ella o toda ella siempre que la leamos nos dé un mensaje pero no es porque mágicamente vaya a cambiar el texto sino porque a una mayor comprensión por parte nuestra una mayor madurez un mayor entendimiento también del mensaje que se haya contenido entre líneas la comunicación también tiene que guardar la línea de otros mensajes anteriores o sea no puede contradecir comunicaciones anteriores lo que sí puede hacer es variar nuestra comprensión sobre un hecho entonces no varía la información lo que varía es nuestra comprensión pero tampoco puede ser solamente una síntesis o de mensajes anteriores porque eso sería un resumen no sería una certificación y la comunicación es de carácter grupal o sea no es personalista ellos no ganan nada con adornarla con adularnos en la polestilina entonces si tenemos en cuenta todos estos detalles y características en un mensaje tendríamos que analizarla paso por paso o sea primero se leyó así completa luego se comienza a leer de forma parcial por ejemplo a las entidades tridimensionales eso es despectivo eso no puede ser producto de una comunicación o sea los extraterrestres son muy podríamos decir muy cuidadosos en su forma en su característica en su forma de dirigirse a nosotros ahora eso no quiere decir que la comunicación sea mala lo que puede ser es la redacción que sea mala porque como uno es el mensaje telepático y otro es la la canalización la interpretación muchas veces mecánica ya sea a través psicografía o a través de la voz o a través de uno capta en su mente o la mente la que interpreta entonces podríamos a veces o sea distorsionar un poco la relación es decir a las entidades tridimensionales ellos como que se están colocando por encima de nuestro y jamás lo hacen justamente eso es lo que da la característica del tremendo nivel de evolución que tienen ellos que jamás nos miran por encima del hombro ni de arriba hacia abajo nos miran así como hermanos como amigos como hijitos como una relación de un tratado dice es mi querer ahí es demasiado personalista digo que en la mayoría de los teologías cuando hablan a título personal lo hacen pero de una manera que no se nota que yo soy el todopoderoso que lo estoy hablando usted yo soy el jefe de los guías ni nada sino es el amigo la persona el maestro un maestro que ni siquiera se considera si mismo un maestro y habla generalmente siempre en plural es mi querer manifestaros un mensaje concerniente a una entidad orbitante a niveles intermedios entre lo que es la cuarta y quinta dimensión comandante de la flota intergaláctica intergaláctica es entre las galaxias constelación de Capricornio si es una constelación no puede ser entre las galaxias es decir tiene que ser interconstellaciones después dice trámite sincronizador magnético en su salinidad hasta la llena léptica ahí realmente podríamos especular mucho con el significado entonces no se ve mucha coherencia no ni se ve muy lógico ni se va después se vienen observando ciertas anomalías respecto a ciertas entidades que consideran que el trazador magnético sea objeto de estudio o sea supongamos de ser un orden se vienen observando ciertas anomalías ciertas anomalías no o hay anomalías o no son ciertas existe o no existe hay falta definición en eso hay anomalías o no hay anomalías respecto a ciertas entidades que consideran que el trazado magnético sea objeto de estudio hay gente que no le interesa un pepino analizar los hombres y estudiarlos acá te que sí ya él dice pero eso es el año de la pepa siempre ¿no? dice interesándose más por la materia su propulsión que el mensaje que ya han inscritos los científicos siempre les va a interesar más el aspecto fenomenológico ¿ya? que el aspecto trascendente que de eso deriva entonces verdaderamente eso es tan obvio que no tendrían que haberlo dicho demasiado obvio para ser sujeto a un mensaje después dice es conveniente que sepáis que no somos materia todo es materia porque la energía es materia en el estado radiante y la materia es energía en el estado de eso entonces todo es materia todo es energía entonces no somos materia y lo pone pero o sea con letras mayúsculas dice ni los medios están ni los medios están adscritos a ello eso no se entiende entonces habría que ver qué quisieron decir una comunicación que así que tiene esos hoyos esos huecos no ayuda dice deberíais más bien observar a las entidades de pensamiento fluctuante deberíais más bien observar a las entidades de pensamiento fluctuante claramente uno puede especular tanto al respecto de eso puede haber querido decir tantas cosas que entonces es demasiado vago cuya luz no es materia deberíais más bien observar a las entidades de pensamiento fluctuante cuya luz no es materia si estos seres superiores su luz o su pensamiento es fluctuante significa entonces que no tienen las ideas muy firmes que digamos los seres de arriba si no tienen sus pensamientos muy firmes y son cambiantes entonces están peor que nosotros después dice su luz no es materia obviamente la luz no puede ser materia como nosotros la conocemos eso es tan obvio que para decir esa razón no deberían haber molestado ni siquiera comunicado después dice es entonces cuando se llega a entender el material de que están hechos y su propulsión no interesa si al principio está diciendo que no interesa que están preocupados por lo que les interesa esas cosas ¿cómo al final no puede decir de que al final entonces lo van a comprender pero si no interesa si ustedes han dicho que no les interesa que no debe interesar siquiera entonces es un juego de palabras que verdaderamente preocupa porque porque no dice nada nuevo y al contrario si hace que comencemos a orientarnos solamente a tratar de interpretar todo esto vamos a perder el tiempo en un rompecabezas que no tiene solución y que podría ser hasta con cierto interés de fuerzas oscuras negativas de que dediquemos toda nuestra atención en lo que no tiene ningún sentido porque si dedicamos toda nuestra preocupación en lo que no tiene ni pie ni cabeza para las cosas que sí tienen importancia o que sí podrían ser pues son yo he recibido comunicaciones como esta yo las he recibido las he roto o las tengo guardadas en el archivo de adorno para que todo el mundo sepa los tremendos mentalismos que yo tuve el aspecto negativo de las comunicaciones porque así a primera línea parece muy bueno uno lo lee parece interesante pero lo único que es complicado pero es el arte de escribir mucho y no decir nada ¿de la mente de cualquier persona? de mi ha salido mucho mensaje de este estilo puede salir de cualquier persona muy bien intencionada muy bien intencionada pero que todavía no ha desarrollado el espíritu crítico de estas cosas y es importante que seamos críticos porque si yo me encuentro en tremenda comunicación me dicen y estamos preparados para la gran evacuación de la humanidad y hay 14 millones de naves que están detrás de la luna 14 millones de naves y yo me pongo a leerlos en la apocalipsis dice 144.000 144.000 14 millones de naves casi mil naves por persona ¿se van a pelear a las personas? ¿o lo van a cortar de las cientos para llevar a las naves? ya o si por ejemplo me dicen ese mismo mensaje en esta evacuación tenemos todo fríamente calculado de tal manera que les decimos a ustedes prepárense prepárense intensamente y no se olvide cada uno de tener su maletín a mano con ropa deportiva para hacer un poco de gimnasia dentro de las naves o tenga la escobilla de dientes lista ¿no? y la toalla ¿cómo van a decir a mí que usted tenga lista la ropa deportiva que tenga listo el cepillo de dientes y todo cuando yo sea la nave me van a desnudar completo y me van a dar otra ropa ¿no? y me van a decir quítate eso que esto es una barrigla está contaminada tu ropa lo que sea entonces ese tipo de cosas aclaro ahorita es evidente los reídos y todo pero cuando el mensaje viene y uno lee ahí los elegidos y los puntos eran buenos y serán reservados y todo y no se olvide el maletín y se lo traga todo y se lo traga todo qué lindo mensaje ciertamente esto es propio de nosotros después de darse muchos portazos ya es que uno llega a entender y a discernir las comunicaciones después de haber cometido muchos errores si en este momento me puedo dirigir a todos ustedes es porque hace 14 años que me ha tocado vivir estas cosas y he cometido muchos errores muchísimos y como decía el pirózamo griego pues no te amo mucho pero amo más la verdad y no es que tenga temor a hacerte daño con esto a herir tu amor propio si no te lo digo ya para hacerte reaccionar ¿por qué? porque ya me lo he dicho a mí mismo un montón de veces aquí el único afán nuestro debe ser el servicio de transmitir una verdad si no es verdad yo tengo que tener el valor de agarrar y romperlo ¿no? así romperlo y decir me equivoqué y eso no significa que nunca más me voy a recibir una comunicación la próxima vez lo volveré a intentar pero con mejores argumentos con un mayor espíritu de crítica con una mejor actitud y una preparación personal mejor para la próxima vez no es que yo ya hice el ridículo que van a pensar no tienen que pensar nada sino al contrario si han visto que yo tengo el valor para intentarlo de nuevo pero con madurez y todo pues si ven que yo de mentalismo de peor en peor pues naturalmente el consejo es sano no reciba nada porque a veces estás peor entonces hay que ver hay grandes mentalismos en comunicaciones pero también hay buenos mensajes que hay que saberlos acercar pues con un espíritu muy crítico con respecto al análisis de las comunicaciones de las que se pueden hacer de esta asamblea de la gente aunque se ve en este momento en que os he hecho aquellas primeras tomas de aquellas gustas experiencias en los años 24 en los años de Chile que tiene el mensaje 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 piensas que Juanjo al igual que el estilo que no lo dice no hay que aprender mucho porque yo no he dado la mente piensas que Juanjo es un hombre que está siendo programado o inexplicible para que vaya trabajando en muchos aspectos efectivos de la fotografía si bien eso sí el fenomenal eso sí es muy amplio creo que es un poco más específico mira uno es el plan que existe sobre todos nosotros y cómo opera en cada uno de nosotros y otro también en libre albedrío dentro del libre albedrío ya siempre hay margen para este que te digo alargar un poco el plan alterarlo desviarnos un poco a la izquierda a la derecha yo considero de que Benítez digamos Juan José Benítez siempre ha sido ya muy honesto ya ha sido un muy buen amigo ya quizás mejor amigo de lo que uno podría ser por lo menos lo ha sido con nosotros y dentro de los hay quien quiere pensar a veces por ejemplo en este porque mucha gente me ha consultado desde que llegué sobre el caballo de Troya me han consultado y me dicen oye pero que no es verdad y se ha demostrado que no es verdad él nunca dijo que fuera verdad si está escrito ahí arriba de la parte alta uno dice sí pero muy chiquito pero lo dice novela y la novela siempre es novela así que no me pastillen a mí con eso de que no es novela él dice que es novela y al final o sea por lo menos en la primera edición él ponía que eso del mayor y todo se lo inventó ya él lo decía lo inventó o sea lo he inventado para mí me parece con mucha honestidad ahora que después ya lo quitó que ya los editores no lo hicieron eso es otra cosa pero lo importante es que como una novela él dice que lo es cumplió hace todo el objetivo hace reaccionar a la gente hace pensar hace analizar ojalá hubiese más novelas como estas no otras porquerías que circulan por ahí que la gente las compra para leer ahora de que lo ha tomado desde libros de muchas de las frases muchas de las partes que yo encontraba ahí en tus textos sé de dónde vienen también y me parece estupendo que los haya puesto porque eso son cosas para difundir y si alguno alguien me quiere agarrar y me hace la historia de la misión Rama y le cambia el nombre y le pone y la publica yo feliz y contento yo no voy a decir públicamente ah mira que me agarró mi libro y que dijo al contrario estupendo si me puede hacer reaccionar con eso la gente que lo haga yo no tendría en ningún momento una lucha contra él pues espero ahora lo que sí hay que aclarar muchas cosas en el libro de los guías extraterrestres de la misión Rama he tratado de aclarar una serie de conceptos y es que cuando Benítez llegó a Perú a través de la noticia que sacó la agencia EF él se encontró primeramente con el IPRI que es mi padre el IPRI y su gente y todo nosotros la única vinculación que existe entre el IPRI y misión Rama es que el presidente del IPRI es mi papá entonces con quien tuvo contacto o a través de quien salió la noticia del IPRI o sea fue del IPRI o sea del contacto nuestro fue el IPRI o sea mi padre puso si esta gente o muchachos tienen el contacto y todo la mano cuando llega Benítez el primero que contacta es con mi papá y con la gente del IPRI que le dan su versión sobre los hechos entonces inmediatamente vieron la utilidad de un poco darle publicidad al IPRI que nosotros después de muchos años de investigación y análisis mentira nunca habíamos hecho nada ellos ni lo habían conseguido ni el grupo de nosotros que es lo que llamaríamos un grupo de investigación un grupo especial era un grupo de muchachos ellos tenían intrascendentes sin la menor preparación ni nada entonces claro al mandar un poco le dieron más vuelo al asunto entonces Benítez tiene un primer contacto con el IPRI antes de tenerlo con nosotros entonces si como que el grupo de rama es un departamento al interior del IPRI eso nunca fue así y todo lo que entonces ya cuando nos entrevistó nosotros ya tenía una idea preconcebida tuvo los contactos todo lo demás y mucho antes él también de regresarse ya hasta había quien le había regalado el libro de yo sí y yo vi de Ganymes entonces con todo eso él se regresa aquí y da una versión de los hechos sin ir contra la verdad sino con la información que le había llegado por muchas fuentes por la fuente de mi padre que no conocía nada de la experiencia nuestra porque no es que a mi padre no le interesara nuestra experiencia sino que lo que pasa es que cuando nosotros tuvimos el contacto a mi padre le chocó o sea fue un golpe muy fuerte le decía pero como puede ser posible que nosotros desde el año 55 estudiando los ovnis investigando saliendo a terreno tratando de tomar fotografía tomar datos y todo y los extraterrestres vienen a contar tratarse con mis hijos que no tienen ninguna preparación ya muchachos ahí de 18 y 20 años el otro van a tener contacto con ellos y nosotros estudiando aquí ¿para qué? por gusto se molestó con los extraterrestres o sea hizo lo que alguna vez hace alguien grita al cielo pero no ocupas no ocupas al cielo porque te cae te vuelves entonces mi padre al principio se lo molestó fue un choque muy fuerte pero ya cuando después con el timo ya bueno pues lo fue aceptando entonces se dio cuenta de que hay ciertas cosas que también están envueltas en el contacto y es la capacidad que tenga una persona por plantearse la vida nuevamente cada día esa capacidad de renovarse que no es propio de una juventud cronológica sino una juventud mental y espiritual hay muchos viejos jóvenes y hay muchos jóvenes viejos o sea hay personas que no tienen esa capacidad pues ya les digo de nacer cada día de nuevo dicen no yo hago esto y hago el otro y no puedo dejar de hacerlo que no me puedo quitar tal cosa que tal dependencia que tal vicio no yo ya tengo mi forma de ser yo regaño yo grito y así soy no tú no eres así tú eras así y tú tienes que cambiar y tienes que transformarte porque es la única garantía de que nuestra humanidad llegue a evolucionar si es que ahora cada uno decide transformarse esa es la misión o sea alguien me pregunta ¿qué es misión Rama? y entonces Rama es amar ¿no? Rama es justamente no amor sino la acción misma desde el amor es amar amar a los demás amarse uno a sí mismo y tenemos que empezar por allí por eso esta misión es muy dura uno dice no pero yo quiero conceptos quiero que me digan a mí cómo empezó cuántos eran si eran 24 ancianos o eran 23 y medio no si habían 12 mil personas en Morley o eran solamente 12 mil 500 ¿qué importa todo eso? lo importante es la esencia vive la esencia y te debemos toda la información no que tú quieres toda la información y después te pones a cambiar después te pones a ¿no? dicen no es que hay cosas que no son importantes justamente si no son importantes ¿por qué no las haces? si no son importantes si no tienen sentido si son tonterías no me cansaré de repetirlo hay cosas que son verdaderamente trascendentes por eso Benítez llegó y siempre fue muy honesto con nosotros nos dio mucho cariño y tuvo valor tuvo pantalones como para venir aquí y decir yo lo vi a mí me consta eso no lo hubiera hecho cualquier periodista porque hemos sido otra vez con periodistas y he dicho mira si yo publico esto me votan del trabajo naturalmente y no ha sido el único periodista que ha ido con nosotros a encuentros hubo una periodista peruana Carmen Sarria del diario Última Hora que fue con nosotros a una salida de terreno el año 79 más o menos y vio aparecer las naves y después ella no sacó nada no sacó nada y dijo no yo no saco esto y pasaron los años hicieron una entrevista por televisión y el periodista se burló delante de cámara ah esto es una porquería esto es invención suya bueno te lo pego y entonces al día siguiente le digo ¿cómo puede ser posible que mi colega ante cámaras se exprese así cuando a mí me consta porque yo lo viví que yo estuve ahí vi la nave y todo y sacó un artículo ahí fuerte pero ya ahora hace cuestión de tres años un poco más cuatro años invitamos a los periodistas del canal 5 Panamericana Televisión de Lima del programa Panorama para que fueran con sus cámaras a un encuentro programado con anticipación invitamos también a los periodistas de la semana del canal 9 la periodista Paz Seado del canal 9 y el periodista Fernando Escantarelli que hoy en día está de director del rap en un canal 7 del estado en Perú para que fueran con sus cámaras a firmar un encuentro programado con anticipación pues sí oye tú a los periodistas españoles a los extranjeros y a los de acá nada no 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 nuestras autoridades hicieron la invitación ya y los del canal 5 dijeron no no estás perdiendo el tiempo yendo a llevar las cámaras ahí al desierto muchos pueblos no que no gracias que no tenía el tiempo para perderlo nadie es profeta en su propia tierra y los canal 9 dijeron de todas maneras no voy a ni hablar me llaman la periodista el mismo día poniendo nosotros una movilidad nosotros poníamos una movilidad ni siquiera yo tenía que ponerla llama la periodista y me dice ya sabes esto tenemos un problema que el canal no ha dado autorización para que salgan las cámaras porque es peligroso que vas a hacer allá y además también el camarógrafo está enfermo no sé podría ser dentro de un mes quizás yo te aviso haya mucha increíble es como que a un periodista le diga oye se está incendiando el Hotel Plaza y dice oye no le puede decir que se incendie la próxima semana por eso para que veamos la caridad oye ahora quedando vamos se viene que eso tiene la oportunidad de alcargar los grupos de los cubos que se tienen en el mismo río que dicen que vosotros os entendemos que se van a tener un sitio psicológico allá en el 74 y sin embargo tú has afirmado que ya se han tenido un sitio psicológico a la propiedad desde el 86 no sé los que ellos ¿cómo se explica esta información? sí en el libro de los guías extraterrestres y la misión Rama ¿cómo? miño ¿tienes ya ese libro de esto? ¿se presta para enseñarme por favor? ya en el libro de los guías extraterrestres ya justamente ese libro de la misión que en la parte posterior dice no será vendido ya por eso no lo van a encontrar ustedes y justamente estaba viendo la posibilidad de que salga por capítulos para que puedan tener acceso todos a él quisiera tener un libro para cada uno lo siento no me aceptan la maleta así no me la paso por la aduana y además pues porque no no hay recursos además el libro como no se vende bueno en el libro dice que en el año 74 tuvimos el primer contacto físico el extraterrestre estuvo a 60 metros de nosotros ya y tuvimos el primer contacto físico que fue más o menos en el mes no en los meses de julio agosto que ocurrió ahí esta experiencia el primer contacto aquí otra cosa es subir a la nave por primera vez físicamente subir a la nave el 18 de abril del año 86 claro justamente por eso la experiencia de contacto físico fue solamente ver al guía que bajó de la nave y se mantuvo a esa distancia a nosotros y que nos permitió acercarnos pero la experiencia que Benítez relata cuando él agarró y mezcló o sea tenía tantas informaciones metidas y todas las aglutinó para poder dar el relato del libro al final él ya no sabía quién le había dicho qué cosa pues tenía datos en todos los papelitos que tenía anotaba o sea nosotros hablábamos y él anotaba y anotaba por revés el derecho de la misma hoja agarraba una hoja estaba así ya estaba anotando así ya tenía ahí seguía anotando o le faltaba cuadernos para anotar entonces yo recuerdo que mi hermano le contó una serie de experiencias que se habían comenzado a producir dentro de la misión al haber recibido nosotros los cristales de sed o sea las pirámides que recibimos a las palmas de las manos o sea dentro de la rama existen tres iniciaciones conocidas generalmente por todos y una cuarta que es un cristal especial que es así de la frente bueno esas tres primeras iniciaciones son el nombre cósmico la clave guionatoria personal los cristales de sed que son dos pirámides que se materializan en una persona puede ser en una salida a terreno en una casa en particular o hasta el sueño lo puede recibir y otra es la experiencia del sed que a través el cristal de sed y a través del sed habíamos comenzado a tener nosotros unas experiencias bárbaras como era ser proyectados al interior de una nave a través de un sed ser proyectados en una dislocación de tipo mental adentro de una nave o una experiencia astral dentro de una nave ¿no es cierto? todo eso se lo contó y como para Benítez era verdaderamente una catarata de información y él pues no entendía hasta atrás ya todo todo lo metió a él como si fuera toda una sola cosa entonces no lo culpo en el sentido de que él ya después pusiera el relato de que había obtenido ese contacto físico ¿qué más quisiera yo decir? sí, sí que lo tuvimos y que esto es luz ahí ¿no? no tendría ningún sentido de que yo de alguna manera estuviera alterando esa información al contrario yo podría basarme en esa información porque me conviene pero no es así es que no fue necesariamente ese orden de los hechos pero está bien o sea él ha dicho eso y tampoco especificó sino un viejo astral o una experiencia física ahí parece como física perfecto no era precisamente eso lo que se volcó yo recuerdo todavía pero había con toda la información que llegó que llegó de tantos lados a la vez no era raro que al final pues él aglutinara todo y todo pareciera como un todo coherente que no era precisamente tan exactamente así lo más importante y destacable del libro es su participación en la experiencia final todo lo demás es el relato nuestro que hemos estado de unos sobre otros que no lo recordamos en el mismo orden que habían sido los hechos entonces al final entonces por eso nosotros sacamos el relato del libro lo que lleva a mucha gente a la conclusión entonces ese tema tenía un tipo de cosas o sea si nosotros haces el mensaje que ha pasado pues han venido muchos líderes desde el Cristo y si mismo alejo porque tenemos gente todos los días pasando los dos entonces la idea de la gente es la es la la idea de la gente de la gente que hay una variedad que parece que por lo menos hay yo por lo menos quería que un poco decirte aquí en el mismo porque yo había venido por ejemplo una persona que no había más o menos que tiene una diferencia que en la misma por ejemplo el contacto o con el contacto de los niños y las cosas que estas cosas hacen que uno diga que en el mes en un tercer pero ante lo que parece que es un plan dispuesto a que esta no variar entre entre no que actividad pues es que no te parece nada claro porque a este señor le dijeron que venía un planeta de un calapólogo o un calapólogo y tal que viene en la mente y tal que va a lograr una institución no solo en la tierra sino en todos los sistemas o sea incluso los mismos días parece que eso es que que pasase con un sistema que se llama meta por ejemplo es una otra vez entra la contradicción por lo que ha dicho por lo que hemos sentido que va a ser en el programa en el cual va a ser la gente que va a ser vacunada a nivel de los venus pero dentro es un sistema solar yo lo que quiero decir es un poco como un instituto está de protocolo uno entiende estas enormes contradicciones entre un plan que supuestamente es único y que viene desde el consejo de los institutos o de unos seres que intentan cambiar eso no es posible que sea una en el que cada uno hay una cosa si no hay una no hay una no hay una no hay una otra cosa pues eso está bien eso eso que me da la gente lo entiende y lo ve mucho más claro por ejemplo en las monas como que se han mojado que se han mojado sobre todo no como estas extraterrestres que es una escuridura no se les vea entonces yo creo que como como es que tú no hay una cosa sobre la tecnología si estás con tradición ya a eso respecto a lo que te podría decir lo siguiente que una cosa es el contacto extraterrestre o la forma mediante la cual el contacto opera y otra cosa es el fondo yo dije misión rama es amar o sea misión rama es un mensaje de esperanza esperanza en el sentido de que si ellos lograron sobrevivir y pasar etapas de crisis como la que hoy día nos estamos viviendo nosotros también podremos siempre cuando estemos dispuestos a asumir nuestra responsabilidad sobre el plan ese es el mensaje de la misión rama ahora como operó misión rama o sea como se dio el contacto el contacto se dio con extraterrestres comunicación es lo que todos conocemos el contacto y toda esa forma o sea todo ese artificio todo esa ese trabajo que se produjo era para que nosotros llegamos a identificarnos con el mensaje por eso todo el objetivo todo estaba orientado hacia eso de que recibíamos la comunicación que tuvimos los vistamientos físicos para que viéramos nosotros no solamente lo sintiéramos en carne propia lo hiciéramos nuestro sino que lo hubiéramos reflejado en ella esa convicción de que esta fuerza que es el amor es capaz realmente de transformar las conciencias de activar cosas entonces es una cosa es el mensaje y otra es la forma mediante la cual ellos han dado y aportado ese mensaje es la misma forma como lo han venido operando a través de toda la historia de la humanidad en la cual han surgido la mayoría de las religiones entre ellas la religión hebrea o sea la religión que tenían los incas los mayas y todo que después aparecen casas de sacerdotes que después aparecen jefes políticos que distorsionan que utilizan que ocultan parte de la información que la mueven a su antojo y eso es otra cosa ahora yo no le veo realmente diferencias sustanciales con respecto al contenido del mensaje o de las informaciones que dan los extraterrestres a través de los diversos contactados lo que veo yo es el peligro del mentalismo de los añadidos y de la interpretación que le ponen los contactados a la comunicación y el mensaje que reciben yo lo digo por mi mismo porque yo muchas informaciones las he distorsionado las he entendido de mi manera o simplemente yo las había leído ya en un libro por ahí cuando alguien me preguntó yo le dije bueno tal cosa bueno esta opinión tú ya hablas de los extraterrestres bueno es entonces ya no era la opinión de los extraterrestres era mi opinión por algo que yo leía o era mi opinión sobre determinada cosa y después yo me he tenido que no sé he tenido que desdecirme o he tenido que contradecirme perdón ¿no? diciendo no era así era de la otra manera cuando recién ellos me lo dijeron tal como era esto es peor para mí entonces que venga este señor máximo camargo que todo su contacto allí en Panamá que llega aquí y dice una serie de cosas yo trato de entender y rescatar la información ¿no? dice que todo este sistema se va a destruir claro se va a destruir pero se va a destruir lo malo lo negativo todo lo que no sirve se va a destruir tiene que haber una purificación es natural que tenga que haber una destrucción no no pero que ya no va a haber nada eso ya es de él pues no 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 ya todo se acaba ya por eso lo que coincide es lo que no es lo que coincide pues es el año suyo por eso espérate déjame terminar de responder entonces para él todo se acaba todo se destruye es su interpretación pero ciertamente todo el sistema va a juntar los guías lo dijeron todo el sistema va a sufrir una transformación no solamente la tierra somos tan especiales que todo el universo está preocupado por nosotros no solamente por nosotros es por todo el sistema porque el interés es porque los marcianos se destruyeron una vez y se les está ayudando para que también ellos salgan de abajo donde se encuentran y puedan realmente sobrevivir y naturalmente la gente que está ahí en Venus en la cuarta dimensión también tenga su progreso y todos de alguna manera sufran una modificación o sea todos la vamos a sufrir todos vamos a registrar un cambio una transformación y tiene que haber una depuración entonces va a haber una destrucción pero no de lo bueno sino de lo malo lo negativo la vez la transformación entonces en ese sentido estamos de acuerdo ahora hay muchas otras cosas que puede haber dicho Máximo Camargo que puede haber dicho Eugenio Siracusa y todo que habría que saber realmente si las recibieron de los guías o de los extraterrestres o los que están en contacto o son sus opiniones particulares o son los añadidos propios del contacto con otra gente porque cuando uno tiene contacto y te lo vuelvo a repetir por experiencia propia cuando nosotros tuvimos la comunicación éramos un tipo o sea éramos un grupo de veintitantos muchachos ingenuotes ¿no? y con algunas cuantas mamás ya más ingenuos que los hijos y así todos nosotros ahí éramos víctimas de alguna manera de la gente que se interesaba por el contacto venía a nosotros mira que yo soy Rosa Cruz mira que yo soy masón que yo soy así y aquí dice que tal cosa y aquí dice tal otra y uno decía ¿verdad? señor no yo no sé vamos a preguntar a ver pregúntale pregúntale a tu ser si dos más dos es cuatro cuatro ve yo tenía razón lo acabo de decir pregunta tú ¿cuánto es dos más dos? es otra cosa ¿a ver qué dicen los tres? dicen que cuatro no pero si a mí me dicen cinco ellos dicen cuatro pero por qué si a mí me dicen cinco a mí no me van a defraudar en la locia no me van a defraudar a mí en la fraternidad que no puede ser porque dicen que es cuatro porque mira uno más uno dos tres mira cuánto hay hay cuatro pues si hay cuatro bueno ellos dicen que es cuatro pero no venían de frente lete esto y después les preguntan claro ya tenían toda toda la información chorreada sobre ti entonces igualmente pasan las apariciones de la Virgen uno empieza a recibir sus apariciones de la Virgen todo la persona ingenua recibe un mensaje comienza a dar claro vienen dos o tres curitas reaccionarios que se le ponen ahí al ras ya y entonces uy dice el mensaje dice esto y viene otro que dice no hombre socialismo y todo dile otra cosa bueno yo no sé pero la Virgen dice que ni rojo ni blanco ya entonces eso no dice la Virgen lo estás diciendo tú entonces al final la comunicación comienza a diluirse por las malas influencias de las personas que están alrededor y comienza a diluirse cada vez va uno dando menos 100% de información si uno ya es 80% ya es 60% ya es un 50-50 ya es un 20-80 y al final el contacto se diluyó entonces el proceso de desarrollar la autocrítica para mantener el contacto es lo diluido yo lo que me parece que no veo ser en el tema pero es que es precisamente la conducción porque lo anterior se ha hecho y se ha hecho la sociedad entonces si no hay lo que no parece claro es que ahora la atención alternativa a la sociedad actual es tal el número de diferencias y de cosas que no parece claro o sea la atención es una alternativa anto-social no parece claro un largo punto desde el punto de vista extraterrestre si todo viene desde un proceso de 24 o de una y de círculo de unificada a lo que es que está dispuesto a aceptar el planeta justo que hay y o la evolución de todos los siglos no parece claro la falta de una alternativa a la tierra lo que quieren o lo que pueden hacer o sea en este aspecto es que a mi me parece que debe de manera absoluta porque en otro aspecto tengo que decir exacto es que se ha dicho mil veces sin que venga que tres tres o cuando tres recono y entonces a mi parece que eso sería fundamental y esa y esa que yo creo es de una y te haré un paso más no pienso que si toda la gente estamos contada aquí en esta movida es porque de alguna forma pensamos creemos en esa humanidad y de alguna forma ha salido que si no nos ha colaborado con ellos para que nos confiere no de todo desde fuera y desde una interracción de ciena y ya desde otra que somos fuente ¿cómo podemos colaborar? Y esa pregunta de aparte de la simplicidad que puede ser amarga o ya general no digo simplicidad final entonces esa pregunta de ¿ustedes están ahí o no están aquí? ¿cómo podemos sacar esto alento? ¿cómo podemos incidir a que esto esa humanidad sea una realidad? Aparte de lo que nos puede decir de forma diferente a lo que conoció un postulitual o religioso o que la gente de una voluntad simplemente en la vida entonces esa pregunta ¿cómo podemos ordenar parte de eso o dante? Parece que es una pregunta que permanentemente está siendo relegada pasada y en su lugar se pone siempre que se pone la relación y cosas que pueden ser evidencia en esto en el sistema tal y como está para esa humanidad que todos entregamos está totalmente igual ¿cómo es? Ok si dejo de responder ok empezando por por el principio de tu última pregunta ¿quieres ver coherencia con respecto al contacto simultaneidad de clave? Son dos agrupaciones que reciben contacto de diversa manera sin embargo hoy día se encuentran aquí compartiendo una misma o sea un mismo no solamente mensaje sino encontrando justamente la integración definitiva uno puede rechazarlo uno puede pensar no que hay diferencias no hay diferencias ni de fondo o sea en cuanto a la forma de que el relativo eso no interesa ya bueno podemos llamarlo por eso digo el que quiera buscarle la pata al gato la va a encontrar o sea el asunto es lo siguiente mira ya es muy fácil decir no que nos digan como podemos hacer para ayudar a ese SOS perfecto empieza como si yo quiero diciendo como puedo ayudar a esta ciudad en el caso de que hay una catástrofe aprendiendo primeros auxilios y quien lo va a aprender tu tienes que ir a aprender tu tienes que ir a aprender tu quieres ayudar al SOS de la humanidad perfecto trabaja contigo mismo no eso ya lo hicieron las religiones si pero esas religiones surgieron de experiencias de contacto extraterrestre donde antes se dijo exactamente lo mismo entonces si ya sabes tú que se repite lo mismo porque siempre lo mismo ha venido dicho de distintas maneras ¿por qué no lo llevas a la práctica? ¿no? entonces lo dicen no, si pero ya cuando yo haga eso cuando tú hagas eso te contaré el resto que sigue pero mientras que no lo hagas ya entonces estás eludiendo claro es muy fácil yo quiero grandes responsabilidades no quiero realmente yo cargar las pequeñas piedras ni si tú quieres como de un tipo que uno diga al monaterio yo quiero sí el martillo y todo primero ponte a barrer como que lo sea aquí el comedor y ándate al baño y limpia así exactamente porque con esas pequeñas situaciones con esos pequeños esfuerzos uno podrá realmente lanzarse a grandes empresas pero así a pequeños trabajos que uno va cargándose uno ya de frente y uno quiere aprender el oficio el oficio de carpintero y ya quiere ir directamente a hacer todo un comedor ¿no? primero ponte a clavar un clavo claro es lo más fácil del mundo a ver trata de clavarla te sale chueco te sale todo un clavo es innovador es innovador es innovador y todos creo que vos me entiendan un paréntesis que no somos capaces de dar lo que viene es algo que viene lo que es lo nuevo es lo grande ¿sabes? 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 ¿una diferencia bastante indultible en cuanto a lo que eso pone para ti personalmente la existencia y la operación de distintas ramas que surgieron con el tema posiblemente lo valio o auténtico es lo que viene el exterior quiero decir todas esas luces en lo que nos trae ¿Por qué existen tantas religiones? Por la habilidad que tiene el hombre complicarse la vida y complicársela a los demás. ¿Y dónde está la verdad si los hermanos de Moreland o las religiones están dentro de ti? Sí. Tú has estado en Moreland y has hablado con los terrestres que hay allí, esos 12.000 terrestres. Es obvio que serán en un momento determinado devueltos a la Tierra. La pregunta es la siguiente. ¿Tú sabes o puedes decirnos algo si podría ser insertado en este programa de irradiación o, por el contrario, una vez establecida la nueva conciencia, sería lo que estructurarían la nueva sociedad? Podrían ser incluidos dentro de este proceso de irradiación. Pero siempre guardando la discreción. Porque la idea tampoco es poner a toda esa gente que durante tiempo se preparó en manos del Interpol, de la CIA, del FBI. No tendría ningún sentido, ¿no? Y como nosotros somos tan discretos, algún hermano de Madrid me está preguntando, ¿y cómo se le va a reconocer? ¿Qué clave tendrán? Si yo te la digo, pobrecitos de ellos, ¿no? Porque nosotros somos tan... O sea, no tenemos la capacidad de podernos controlar. O sea, inmediatamente de esto lo conversamos. Mira, si tú quieres que alguien se entere de algo, di, mira, es un secreto. Sí, la sensibilidad se da en mucha gente a la vez. Sobre las personas que ellos buscan el contacto, sí, hay un seguimiento. Hay un seguimiento, hay una elección, una programación. Eso sí existe. Y puede existir a través de compromisos de vidas anteriores. Queramos o no hablar de vidas anteriores, ¿no? Que a mí no me interesa saber si existen de otra vida. Bueno, podemos pensar lo que queramos, pero aún así hay personas que tienen más sensibilidad, otras que no tienen más sensibilidad. Eso obedece a la ley de causa y efecto. O sea, no es porque sí. O sea, aquí en las cosas nada ocurre por casualidad. Ahora, hay personas que sin que hayan sido elegidas o programadas para una experiencia de contacto, pueden llegar a tener también contacto y a mantenerlo. O pueden recibirlo, no mantenerlo y desviarse. Ahora, las personas que están programadas para contacto también se pueden desviar. Pues son seres humanos, ¿ya? Nosotros pensamos de que no, ya es una persona, un ser perfecto. Y llegamos a amar a esa persona y que de pronto, cuando comete un error, ¿no? Así como lo endiosamos, así también lo destruimos y lo quemamos. Pues no, es un ser humano como cualquier otro y puede cometer errores, ¿ya? Lo que pasa es que siempre estamos buscando ídolos, ¿no? Pues no, no. Y lo que hay que hacerle, recordarle por amor a esa persona es, oye, tú eres ser humano y tienes defectos y en cualquier momento te puede progresar, ¿no? Reflexiona. Y si a uno por amor le hacen reaccionar y continuamente está en ese espíritu de autocrítica y todo, es cada vez más difícil, es muy imposible, que pueda cometer errores. Ellos hacen un esfuerzo tratando de sintonizarse con nosotros, alcanzar una cierta frecuencia y nosotros también debemos hacer un esfuerzo en elevar también nuestras frecuencias. Si bien son ellos los que se comunican con nosotros y no nosotros con ellos, ¿ya? Cualquiera podría recibir comunicación en este caso, ¿no? Pero no cualquiera puede mantener la comunicación. Para mantenerla se requiere preparación, trabajo interior, y vuelvo a repetir, físico, mental y espiritual. Dentro del trabajo físico, todo lo que ya conocemos. Dentro del trabajo mental tenemos ahí bastante con hacer concentraciones, con ejercicios de trabajo mental, todo lo que de alguna manera contribuya a poder orientar nuestra mente, ¿no? La meditación y todo. Y a nivel espiritual realmente identificándonos con el mensaje. El mensaje es servicio, ¿ya? Aporte. Entonces uno tiene que cuidar la calidad del instrumento, en este caso del canal, para que siga cumpliendo su objetivo. Y para eso uno tiene que tratar de evitar ciertas cosas que le hagan daño, que los equilibren, y sobre todo tener discernimiento para saber coger el mejor momento para recibir un buen mensaje. si se puede la compañía de otras personas que lo puedan apoyar, que puedan cuestionar y analizar entre todos el mensaje. No va a recibir la comunicación en una discoteca, ni en un autobús. O sea, tienen que saber coger el mejor momento y crear las condiciones para una recepción. Y se supone si estos seres son tan evolucionados, ¿no? Como para comunicarse con nosotros, no tienen que lanzarme un rollo, ¿no? O sea, no me van a mí a dar una comunicación de cuarenta páginas, ¿no? De tal manera que mucho escrito y nada dice. Tiene que ser necesariamente un mensaje conciso, con ideas muy claras, que me permita a mí hasta leer entre líneas, poder entender yo muchas cosas más todavía de las que dicen. Si son seres tan inteligentes pueden decirme en pocas palabras o en ideas muy concretas grandes verdades. No tienen por qué extenderse terriblemente, ni tampoco tienen por qué estarme dando comunicaciones todos los días y a toda hora. Hemos visto cantidad de gente que está recibiendo a la hora del desayuno. Toma tu café, se enfría, no importa la comunicación. Y en la noche se sientan y están... No, este se mueve la mano. Sí, pero tú la puedes controlar. Una vez en una conferencia justamente ahí en Pamplona, ¿no? Se me acerca una persona y me dice Oye, este... que se comunican conmigo y yo no lo puedo evitar. Y se me mueve la mano y me hacen levantarme en la noche y a mediodía. Yo estoy trabajando y me tengo que ponerme a recibir comunicación. Pero ¿por qué no haces tú como cuando te llaman por teléfono los amigos o la familia al trabajo? Llámanme después que estoy ocupado. No, es que yo no lo puedo evitar. Me mueven, me empujan a hacer. Oye, ¿no será que tu ego te está jugando una mala pasada y te quieres creer tan importante que si tú no recibes comunicación ellos no van a tener nadie con quien comunicarse? Tú tienes que sacrificarte para que la comunicación venga. No, puedes. Si no es contigo será como otro que reciba comunicación. Y en todo momento, y eso es lo interesante, la comunicación requiere libre albedrío. O sea, nuestra responsabilidad asumida. Si yo quiero recibir la comunicación fluida, yo siento de pronto que ellos quieren comunicarse. Lo siento, hoy día no sirvo. No me siento en buenas condiciones, me siento enfermo, me siento mal, estoy con jaqueca, estoy preocupado, lo siento. No voy a recibir comunicación bajo esas condiciones porque me arriesgo al mentalismo y jamás presionado por los demás, ¿no? En todo grupo de personas sería interesante que hubiese por lo menos una o dos personas que recibieran comunicación. Pero esa persona con todas las características que ya conocemos, ¿no? Sano, equilibrado, objetivo y todo lo demás. Pero eso es lo que tenemos que buscar nosotros, ¿no? Que esa persona reúne esas condiciones para que todos confiemos en él y él tenga confianza en sí mismo. ¿Qué pasaría si esa persona confía en sí mismo pero no inspira confianza en los demás? Nadie creería en su mensaje, por lo muy bueno que sea. ¿Y qué pasaría si todos confían en él y él no confía en sí mismo? Él no cree lo que está recibiendo. Tampoco sirve de nada. La única forma de que la persona inspire confianza y tenga confianza en sí misma es que se vea coherencia. No solamente en su comportamiento, sino también en su disciplina personal. ¿Listo? Ellos no te lo han visto a las personas antes de comunicarse. O sea, siempre hay una canalización de la energía. Por eso uno tiene que hacer unas respiraciones profundas, hace su ejercicio de relajación, hace su pequeña concentración. O sea, tiene que, de alguna manera, tratar de entrenarse en ciertas cosas por lo menos básicas. O sea, miren, no necesitamos llegar a dominar, ya le digo, grandes ejercicios, ni ser gente muy especial. Simplemente con que aprendamos a respirar un poco. Necesitamos respirar para vivir. Antes que comer, porque pueden dejar de comer, pero dejen de respirar, van a ver lo que les pasa. ¿Ya? Entonces, tenemos que aprender a respirar. Aprender a respirar, aprender a alimentarnos. O sea, aprender que tenemos que tener este cuerpo sano y todo. Todo eso permite, por lo menos lo básico, ¿no? Tenemos que ser, ya te digo, grandes dominadores. Sí, pero antes ellos se comunicaban, por ejemplo, con Tierra. Tú estás en un mal momento, ellos tienen que saberlo, ¿no? En ese momento digo, no me voy a comunicar con él porque estás mal. Si ellos sienten ese momento de... No es así, realmente. Porque nosotros estamos dándole el atributo de dioses a los extraterrestres. Y eso, mira, no vayamos a reemplazar a los santos que están en las iglesias con los extraterrestres. O sea, hay graduaciones extraterrestres, obviamente. Hay seres de luz, hay seres que están superiores a todos. Pero aún así, hay una gran distancia entre ellos y nosotros. A tal punto de que cuando uno pueda recibir grandes mensajes sin necesariamente ser un ser extraterrestre, es tu propio maestro interno, es tu propio yo superior, ¿eh? Eres tú mismo. ¿Por qué vamos a pensar que ellos tienen el cerebro y nosotros tenemos el bruto? ¿No? No, no. Dentro de nosotros hay bastante información y hay mucho. Hay la sabiduría acumulada de muchas existencias. ¿Por qué no vamos a dar margen a que eso aflore en algún momento? ¿Ya? Entonces, si quieres consultar algo, si quieres estar a solas con alguien que te consuele, no busques a un extraterrestre que de pronto lo deprime cuando le cuente las cosas. ¿Ya? Trata de estar en contacto con tu Dios interior, con Dios mismo, con tu ser interno, con tu maestro, con tu Cristo solar, con quien quieras. Llámalo como lo llames, pero está dentro de ti, te va a escuchar y no te va a fallar. Yo te digo, y esto te va a llevar a ti a ser tu propia religión. El contacto interno en el cual tú eres sacerdotisa, sacerdote de tu propio templo interior. Tú vas a administrar sobre tu vida. ¿Ya? Y te vas a dar cuenta que la relación con Dios es directa. O sea, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es a través de Dios. Cuando Cristo nos dice eso, es que el Cristo es el camino para llegar a Dios. O sea, tú, Cristo, Cristo dentro de ti. Dice, ser santo como vuestro Padre es elencial y santo. Todo eso es solamente información que busca dentro de ti. Sí, eso ya lo conocemos hasta el cansancio. ¿Y qué pasa? Que hasta ahora, qué piedra tan dura. Ya que la gota de agua todavía no le ha llevado a partir. Porque no le ha llevado acá. Viene un momento. Entonces, si uno asume eso, todo lo demás se destapa. ¿Ya? Es como decir, ¿no? Dice, yo no puedo ver detrás de la montaña. ¿Pero has subido allá? No. Es que no puedo ver detrás de la montaña. Pero, ¿por qué no subes a la montaña? Es que eso cansa. Es difícil. Sí, pero tú quieres saber qué se ve del otro lado de la montaña. ¿Ya? Sube. Bueno, pero eso cansa, ¿no? ¿Por qué no me enseñan una foto? ¿No? No, no, no. Subes tú. Y cuando subas a la montaña te vas a dar cuenta. ¿No? Que, claro, que al final no era tan importante vencer la montaña, sino vencerte a ti mismo. Y ya no te doy el horizonte que va a acompañar. Siempre. Pero lo que pasa es que es más fácil negar las alturas que destrozarse las manos por alcanzar la foto. ¿Sí? Sí, está basado por el Estado de Madrid. Estamos con los objetivos. Cuando llegamos a la gestión de Madrid, nos viene a la economía, ¿cómo se subdesarrolla? ¿Qué es lo que se tiene que seguir? ¿Qué es lo que se tiene que seguir? ¿Qué es lo que se tiene que seguir? Cuando venís a la economía, no no nos van a ser niña? ¿Es lo que se tiene que seguir? ¿Só que ellos lo que van a ir trabajando pautamente para que vayan a esa necesidad? cuando estamos trabajando en un solo frente, y debemos trabajar en dos frentes. Por ejemplo, un ser humano está identificado con número 3, con número 7 y con número 9. Tenemos tres, no es físico, mental y espiritual, podríamos decir por sintetizar, pero somos siete, no somos un cuerpo físico, un cuerpo astral, uno mental, uno institucional, tenemos un alma, un espíritu y tenemos un cuerpo divino. Pero también somos nueve, o sea, nueve en el sentido que tenemos nosotros, a nivel de nuestro ser divino, tenemos un Padre, Hijo y Espíritu Santo, tenemos una voluntad, una sabiduría y amor. Tenemos nosotros también tres que están identificados con lo que es el mismo espíritu, mente, intelecto, o intuición, tenemos también la parte más baja y la más densa, que son los otros tres, que es la mente, pero la mente inferior, nuestro cuerpo astral y nuestro cuerpo denso. Entonces somos nueve. Entonces tenemos que trabajar en dos sentidos a la vez. Ya tenemos que trabajar canalizando dos fuerzas a la vez, no una sola. No solamente trabajar desde nuestro cuerpo denso por ingresar, por ascender, sino también tenemos que trabajar desde nuestro ser divino para contaminar, bañar y regar con energía, con una energía especial, sutil, con una limpieza y todo, todo lo demás. ¿No es importante en este núcleo y en el núcleo de los estados energéticos? Claro. Bueno, primeramente es importante que nosotros conozcamos que existe así como un biorritmo natural, existe todo un ciclaje, todo un ritmo en todas las cosas que nosotros hacemos. Estamos influenciados por todo, estamos influenciados por el día que nacemos, estamos influidos por los hilos astrológicos, influidos por todos pero no determinados por nada. No estamos determinados por nada. Justamente es ahí el secreto porque esa primera ley que es la más importante de todas, y las abarca a todas, que es que todo es mental. Y como todo es mental, nosotros creamos lo que creemos. Si nosotros creemos cosas positivas, creamos, no cosas positivas. Es decir, creemos cosas negativas, no pesimitamente este mundo se va a acabar, no todo eso se va a destruir, no todo se pega a sentir igualito, ¿no? Estamos creando una situación, nosotros estamos generando y construyendo una situación negativa. Entonces hay que creer y crear situaciones positivas, y para eso hay que trabajar para que las cosas se den. No solamente creer que se pueden, sino querer poder lograrlas. Además, existe toda una metodología del trabajo interior. O sea, hay un folleto que hemos traído, eso lo hicieron unos miembros de la misión del año 81, que se llama un texto de evolución camino al infinito, que está sacado no solamente de complicaciones o guías, sino de otros textos de otras escuelas espirituales, y está al final justamente de un folleto que se llama el curso de instructores dentro de la misión Rama, ¿no? O sea, para los instructores del nuevo tiempo. Y al final viene más o menos, paso a paso, cómo tiene que trabajar la persona a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual. O sea, para quien quiera, ¿no? Creo que estamos volviendo lastimosamente a esos tiempos del Talmud, en que te dicen, pues, si tienen que poner las zapatillas al revés o al derecho, ¿no? Obviamente, mejor ponte las al derecho, porque si no te van a salir callos, pues simplemente no te van a quedar bien los zapatos, ¿no? Pero si queremos eso, ahí está. Si no lo queremos, seamos simples. Pero entonces, si no queremos ser simples, pero tampoco queremos lo que está ahí, entonces, ¿qué queremos? Entonces, primero pongámoslo de acuerdo con lo que queremos, y después, verdaderamente, trabajemos por conseguirlo. Lo que estamos queriendo es un desarrollo. Entonces, a mí, si me dicen, mira, es conveniente hacer tres meditaciones al día, perfecto, hago una y bien hecho. A mí me dicen, mira, es bueno ser vegetariano, bueno, comeré pescado. Ya, me dicen, mira, es conveniente que tome cinco respiraciones a la mañana. Bueno, trataré de, cuando me acuerde, respirar. Ya, entonces, tomo lo que puedo coger, lo que sé que voy a... ¿Para qué me voy a engañar? ¿No? Sí, voy a coger lo que puedo. Y empiezo por algo poco, ¿no? Empiezo a trabajar. Pero yo tengo que saber por qué voy a respirar más profundamente. Porque si no sé que yo, respirando profundamente, me oxigeno, y al oxigenarme también me estoy cargando electrones, positivo, que estoy cargando energía, y esa energía se va a alojar en el sistema nervioso, en el sistema eléctrico, y a una mayor cantidad de energía, una mayor capacidad de transformación de esa energía a la hora que yo realice trabajos a diversas dimensiones y plano de existencia. Si yo tengo siete cuerpos, tengo que alimentar siete cuerpos. Porque tenemos mucho la costumbre de darle de comer a este, y no lo alimentamos nosotros. Podemos estar muy gorditos, pero sin embargo tenemos otros seis cuerpos raquíticos. Entonces hay que preocuparse por alimentar a los otros. Y para ello hay muchas formas de alimentarlo. Basta la voluntad de saber que existen esos vehículos. Y al alimentarse, tomar conciencia. Por ejemplo, un artificio. Cuando uno va alimentado, vamos a bendecir los alimentos. Ya empieza con el ritual. Sí, el ritual es malo. El ritual sería que todos tenemos que poner la mano a 15 centímetros sin mover la derecha y izquierda, y recordando que los dedos tienen que estar todos hacia adelante, ¿no? Un momento. Gracias. Te pasaste. Gracias, Norma. Con la comida. Pero el hecho de estar consciente en ese momento, ya sea que ponga las manos o las ocultas, pero solamente el hecho de estar consciente tiene sentido. ¿Por qué? Porque hace de que entonces yo comune los alimentos, que los alimentos ingresen a mi interior en un estado vibratorio superior. Vamos a recibir las energías del sol, de esta manera. ¿Ya? Podemos recibir así. Pero ¿por qué a través de las palmas de las manos? Porque a través de las palmas de las manos, a través de esta actitud nomás que estamos nosotros como esponjas absorbiendo energía. Y va a ser así porque queremos y creemos que es así. Estamos recibiendo la energía. Siempre la estamos recibiendo. Pero vamos a recibir más si uno cree y quiere recibir más. Va a ser muy distinto que la esponja, si yo la pongo en el agua, se llene de agua, que si yo la aplasto, si me doy el esfuerzo de hacer la acción para que absorba más. No, ya es suficiente con lo que vas a absorber solas. Bueno, eso cada uno sabrá lo que necesita. Existe un método, para todo existe método, pero adaptémoslo cada uno a sí mismo, a su propia necesidad. Más importante que meditar es la actitud de meditar. Y podemos vivir todo el día en estado de meditación sin necesidad de estar media hora o no, 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 no. O estar sintiendo un nombre cómico, una clave y todo lo que sea. Porque es la actitud. Y la actitud es de una introspección, de una autoobservación. Si yo estoy en permanente autoobservación de todo lo que hago, de todo lo que digo, de cómo lo digo, cómo observo, de quién está alrededor mío, verdaderamente qué mejor meditación que esa. Pero habrá momentos en que necesito estar a solas y en silencio conmigo mismo, sentado. ¿Habrá otros momentos que no? A veces será más importante que hacer una meditación. El hecho de, por ejemplo, recibir a alguien y conversar con él, escucharlo. La meditación tiene que ser como el desayuno, el almuerzo, la comida o la cena. Al principio, cuando somos pequeños, como somos niños, nos entregan. O sea, nos dicen, tienes que desayunar a tal hora. No, tengo ganas. Toma tu desayuno, muchacho mal creado. Toma el desayuno. No quiero comer, no quiero almorzar. Almuérzame. No quiero comer. Ándate a la cama y sigamos, ¿qué más quiero yo? Así, perfecto. Así, al principio, nos exigen, nos acostumbran, a pesar de que no queremos. Cuando niños nos obligan a hacerlo. Cuando ya la persona madura, crece y todo, dice, mira, come cuando quieras. Y es así. Y a uno come cuando necesita, cuando el cuerpo lo pide. Así igualmente, al principio, uno tiene que esforzarse, porque le cuesta y horrores, y debe vencerse a sí mismo, en conseguir un hábito. Porque fortalece el carácter, desarrolla la voluntad, y a uno no lo ayuda a vencerse a sí mismo. Entonces, cuando ya lo logra, cuando ya lo consiguió, cuando ya aprendió a meditar tres veces al día, puede meditar cuando lo dé la gana. Ya, cuando uno aprendió a hacer tres veces al día, su hora y todo, ya no tiene que hacerlo. Ya lo lograste, ahora ya no lo hagas. Pero no me gustó tanto hacerlo. Ahora no lo hagas. Hazlo cuando quede, porque ya lo lograste. Y eso no importa. Sí, pero que no sea por inercia, porque si no, vamos a demorar mucho. Tratemos de que sea por esfuerzo propio. En este universo, en permanente movimiento, estamos condenados irremediable e irreversiblemente a ser felices a los días. Entonces, como eso está dispuesto a que sea así, tratemos de lograrlo más antes. ¿Ya? No esperemos tanto. Aunque no sea de inercia, sino que sea nuestro propio esfuerzo. Entonces, hacia eso aportamos. Pero independientemente de todo ello, tenemos una gran misión, que es fundamentalmente nuestra propia misión personal de ser nosotros mismos auténticos seres en vías de una autorrealización. Nadie nos pide que logremos ser seres de luz, pero que tratemos de irradiar primero en nuestra propia vida y en la vida de los demás. Posteriormente, cuando menos nos demos cuenta, estaremos irradiando como soles hacia los demás. Pero fundamentalmente, como hoy en día, se pueden enseñar las cosas. Ya no hago palabras, como dijo el hermano, y tiene toda la razón, es con ejemplo. Porque ya está todo dicho, hay que llevarlo a la práctica. Eso es lo nuevo. Llevarlo a la práctica. Vivir en comunidad. Primero hay que... ¿Por qué no hablamos de los enterreros de esmarcos? ¿Ya? ¿Ya lo comienzan? No, no. Pues sí, también, esto es un principio universal de polaridad. ¿Por qué? Porque a la larga, ¿qué es lo bueno y lo malo si no extremo de la misma cosa? Lo malo es lo menos bueno. Y lo bueno es lo menos malo, pero son extremos de lo mismo. Entonces, lo malo, a la larga, no es tan malo. ¿Por qué permite que lo bueno sea más bueno? ¿Ya? Entonces, lo malo es necesario para lo bueno. ¿Ya? Quiere decir que no hay mal que por bien no me caiga. ¿No? Entonces, y hoy en día las cosas están poniendo tan malas en el mundo que por lo malas que están se están poniendo buenas. Es así, cuanto más oscura está la noche, señales de que día está más cercano. Y eso es bueno, porque para eso se nos preparó. Ahora, ciertamente, en todas partes se cuecen abajo y hay estar correctos buenos y estar correctos malos. O sea, malos en el sentido de que con afanes expansionistas, con afanes de conquista, sin ningún interés positivo, o sea, no digo, hay de lo más negativo a lo menos negativo. Ya, por eso. Porque estén en las esferas del equivocado. Por eso, hay de todo. O sea, hay de todo, incluso no nos sintamos tan mal, pero dicen que mal de mucho consuelo el todo. Así que, decimos, ah, también hay malos allá afuera. No hay de todo tipo de planetas y nosotros no somos ni la quinta esencia ni la quinta rodada del coche. Lo he dicho. O sea, nuestro planeta tiene, está en un nivel como muchos de otros más. Pero, ¿qué pasa? ¿Quién controla el ingreso de estos planetas, o sea, de estas civilizaciones aquí a la Tierra? En este momento, los vigilantes y guardianes del mundo. O sea, los mismos que siempre han existido. Lo que pasa es que hay ciertas cosas que están, que a nosotros todavía nos resulta difícil poderlas comprender porque, claro, es como, por ejemplo, tratar de analizar caso por caso dentro de los 5 mil millones de seres humanos que hay en la Tierra, cómo obedece la ley del karma en cada uno de esos casos, ¿no? ¿Por qué tal persona tuvo que cortarse el pie? ¿Por qué tal persona perdió su dedo? ¿Por qué tal persona se le murió un pariente no que era muy bueno? Entonces, si podemos hacer y estudiar cada caso, sí, porque esa persona que no tiene un brazo fue cuando una vida anterior pegaba de latigazos a los esclavos. Bueno, sí, pero el otro no tiene pie, que lo pateaba. Bueno, no debe ser. Claro, vamos a ir especulando un poco al respecto. Claro, vamos a encontrar que esto también está en las Escrituras, ¿no? Se acercan los apóstoles a Jesús y le dicen, Señor, este ciego de nacimiento es ciego porque él pecó o porque fueron sus padres los que pecaron. ¿Cómo va a ser ciego de nacimiento porque él pecó si no existe la reencarnación? Viene de días anteriores. Entonces, sí existe una aduana, o sea, sí existe un cierto control, un cierto control con respecto a las civilizaciones que vienen aquí porque hay quienes vienen solamente a llevarse muestras de minerales, otras familias primas, algunas pocas sí, claro, personas, recuerdo, como souvenir, puede pasar. Entonces, todo esto se puede producir. Imagínense ustedes uno de esos científicos que se han llevado su ratoncito, ¿no? Ya, le vienen al ratoncito y lo abren dos. ¡Ay, qué bien! Mira, vamos a experimentar con ellos. Después, en la siguiente vida vienen los extraterrestres y, mira este club, ¿no? Mira cómo está por dentro y malitos. Entonces, un karma asociado a la experimentación de vida anterior. ¿Por qué no? ¿Se lo hiciste a los ratones, se lo hiciste a las ratas, ¿por qué no te van a hacer a ti lo mismo, ¿no? Ahora, otros son los casos que no son reales. A mí me llevaron ahí adentro, ¿te llevaron? Seguro, sí, sí, sí. ¿Ya? Y me violaron. Oye, vamos a ver, ven para acá. ¿Ya? ¿Hace cuánto tiempo que tú no mantienes relaciones sexuales? Es que no me dan, no me hacen caso, qué tal, qué cual, oye, te estás inventando una fantasía de tratar así. ¿Ya? No tienes por qué exagerar ni ir a esos extremos. Hay que ver realmente cuántos esos casos son ciertos. Por ejemplo, allí en Estados Unidos conocí a tres, los casos de tres personas, de tres señoras, que me contaron de que sus hijos no eran de sus esposos, o que no, sino que eran de tratar de eso. Entonces, las conocí y dije, ¡aja, no! Ya, pueden ser de cualquiera, hija, cualquiera, porque tú que tenían una vida sexual muy, muy, muy libre. Claro, entonces, vas teniendo relaciones sexuales con cualquiera y de pronto aparece un hijo, ¡ay, de quién será! De extraterrestre, ¿no? Por eso te digo, y no eran personas, lo llamaríamos personas así, que la persona está escribiendo el trauma o la angustia que me ha pasado esto y que tú veas que hay esa verdad, ya no sea, porque a veces en el aura porque lo ve que la persona no trae. Entonces, ¿cuántos de esos casos son ciertos? Hay algunos que son ciertos, pero no son todos pues tampoco, ¿no? Porque hay una verdadera este, avalancha de violaciones extraterrestres en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, según lo que se dice, y también de las llamadas aducciones. En el caso, por ejemplo, de personas que sí, o sea, que han tenido en ello, ¿no? Que ya se han en sueños o en una experiencia que ellos olvidaron en extraterrestre en una situación muy positiva o podríamos decir nada negativa lo negativo sería hasta cierto punto que la persona después olvidó y todo lo demás han utilizado el cuerpo de esa persona y después se han llevado al niño. ¿Ya? Entonces, podríamos ver en sentido, podemos verlo de la parte negativa, ¿no? Que desgraciados que la han violado y después le han puesto un niño ahí y después se lo han llevado. Claro, por el otro lado el lado romántico de que tuvieron un niño para las señoras, la señora lo recibió y se prestó a hacerlo y un niño cómodo, ¿no? Qué maravilla, qué bonito. Todo depende de cómo lo quieras enfrentar. Es como también el caso, ¿no? Baja la nave, ¿no? Bajando ahí la escalería, el automóvil se ha detenido por la cercanía de la nave, por el campo automagnético dicen, disculpe señor, quisiera que usted subiera la nave para que le hagamos un examen médico, señor, señor, ya se desmayó, vamos a subirlo a la nave. Vamos a hacer un examen médico, va a haber un reconocimiento crítico, mira su nivel de hemoglobina está bien, mira, no están tan afectados por la alimentación, mira, escucha, qué porquería, como es uno de este tipo, ya, bueno, y así van viendo y todo, dicen, mira, no están tan mal como pensados, devuelven a la persona, han hecho su examen médico, su reconocimiento, y ya sea la experiencia traumática, o, porque después le hicieron olvidar la persona no recuerda nada, quizás el trauma, la angustia y todo. Entonces, ya lo he explicado varias veces, ¿no? En un deseo de estar haciendo una permanente evaluación de la humanidad, ya, se permiten hacer esos exámenes médicos, como cuando a veces por el trabajo no solo se envían al hospital a hacer un chequeo médico, claro, uno puede decir, mira, de pronto yo me encontré en un lugar totalmente blanco y brillante, y de pronto apareció un hombre vestido así, de extraño, que estaba cubierta en la cara para que nadie lo mirara, y venía con algo punzante y me lo clavó y me hizo daño y ¿quién fue este desgraciado? El médico que me usó una inyección porque quería ponerme ahí una. Todo depende de cómo se digan las cosas. Yo puedo, naturalmente, comentar la cosa común, una cosa terrible, realmente no fue más que una cosa común de un chequeo. Y así también existen quienes hacen un chequeo médico que no tiene, bueno, tiene su trascendencia, porque lo están haciendo con la humanidad, pero no en el plan de experimentar con los científicos locos de campos de concentración tipo Auschwitz, Treblinka, Fuse, Paz, ¿no? Que vienen aquí, no, ya no somos invasores, pero vamos a ver, vamos a meterle el clavo ahí, a ver, pero viene, vamos a seguirle clavando, como si fueran los investigadores modernos, ¿no? O que vienen a llevarse la sangre, la raza humana. No creo que ellos vengan a hacer eso primeramente porque no tendrían lugar dentro de la gran mafia internacional de sangre humana y de raza humana que utilizan para hacer jabones y artículos de tocador. No habría lugar, ya el mercado está saturado. La cantidad de gente que quitan sangre, personas que desaparecen, su sangre, fetos y todo eso, eso lo hacemos los seres humanos. Lo que pasa es que, claro, lo más fácil es pensar de que los extraterrestres están haciendo eso cuando toda esa porquería la hacemos nosotros, los seres humanos, que tenemos armamento nuclear apuntado a todos los países del mundo, que dejamos que millones de personas se mueran de hambre y nosotros estamos botando toneladas de alimentos al mar, ¿no? para que no bajen precios. Todo eso, aquí en nuestro planeta sin necesariamente que tengan que venir estos seres. De que hay algunos que lo hacen, sí, lamentablemente lo hacen. ¿Por qué funciona? O sea, ¿por qué es que lo permiten? Miren, sería una buena pregunta para hacérsela directamente a los guías. ¿Por qué se permite que hay ciertas instituciones que dentro de 10 casos uno sí sea real? Pero al ser real, sea, ¿por qué? Entonces, tendríamos que consultarlo. Y te digo, es una pregunta tan sencilla y original que no la hemos hecho directamente. Así que la vamos a hacer en la próxima comunicación. ¿Ya está? Sí. ¿Qué me puede someter a la pregunta para comentar que es más, se ha movil, que es algo que se ha contestado a los que no viste. ¿Qué es la última que le puede asistir a los que no viste? Ya. Pero, ¿qué de todo lo que se ha dicho no se sabe? ¿Qué no se sabe para decir que no se sabe? ¿Qué es la información que dice y los que he visto a través de los libros no? ¿Se ha hallado un escrito último? ¿Hay una presentación gráfica en cuanto a muchos? Bueno, lo que lo que ya dijeron es que ellos habían controlado la nube radioactiva para que girara y volviera al mismo lugar donde había salido. ¿No? Como un gesto de buena voluntad como el caso del rapto o del salvataje de los tripulantes del transbordador espacial que fueron rescatados por los extraterrestres y que las continuas los continuos contactos que se han venido teniendo en la estación Mirna la nube soviética o sea o sea esta estación que estuvo habitando ya estaba habitando la tierra en la cual pues tal ha sido la presión extraterrestre sobre esta base soviética permanente en órbita que el gobierno de la Unión Soviética tomó iniciativas ¿no? para el el desarme nuclear claro ya había también un acuerdo firmado por los Estados Unidos y la Unión Soviética de apoyo mutuo en el caso de una agresión extraterrestre si no existen los extraterrestres ¿cómo puede ser posible que se firme un acuerdo para ayudarse en el caso de que los invadan? si no se puede poner de acuerdo sobre otras cosas si un acuerdo como ese cuesta mucho dinero desplazarse a gente y organizarlo y todo ¿por qué firmarlo? simplemente bastaría dejarlo intrínseco es inherente a que pueda en algún día hacerse pero llegar a ser todo el aparato de movilizar a la gente para un mal ese acuerdo pues significa que también están tácitamente apoyando la existencia de los extraterrestres y hace poco ahora que estaba en el Canadá en una conferencia de la Universidad de Quebec y estábamos en el programa del Canal 9 de la televisión francesa de Montreal que se llama el tonelismo experimental que dirige Richard Glenn entonces surgió esto de ¿por qué los gobiernos? entonces hablamos de los gobiernos y entonces dijeron sí que ciertamente hacía muy poco tiempo hacía semana creo de que había salido en el Times de que Ronald Reagan cuando lo habían entrevistado a raíz de que salió un libro sobre astrología en la Casa Blanca escrito por Donald Reagan y Nancy pues estaba metida la esposa de Ronald Reagan estaba metida pero mucho en todo esto le preguntan a él bueno ya que se habla de astrología así abiertamente en la Casa Blanca pues ¿cuándo se va a dar a conocer lo relativo a los extraterrestres a los extraterrestres? entonces él dijo públicamente ahí está y salió también por televisión según los periodistas ahí canadiense pero me dijeron cuando estaban haciendo la entrevista de las ventas públicas y él dijo yo no puedo decir oficialmente que existan o que no existan pero si existen vienen con intenciones agresivas bueno si vamos a juzgarlos de acuerdo a nuestro comportamiento ya naturalmente siempre vamos a creer de que los demás son como nosotros pero no es así entonces ¿qué piensas que lo pasó dentro de sus características de la vida en los países que no piensas que está influido en la vida en la vida en la vida en la vida no habremos de influido llamemos de expresionado él no puede decidir por los demás él es tan actor como lo es Ronald Reagan ya ahí lo que funciona es el políguró y la gente que está vinculada más directamente los jefes del partido o sea que no es uno sino muchos ya que de alguna manera controlan eso hay siempre una fuerza detrás o sea es como la punta del aire o sea es así o sea una cosa es lo que aparenta y otra es lo que está detrás que está del Papa igual detrás de todo el mundo es así entonces él no puede decir él simplemente canaliza lo que los más cercanos a él ese consejo que gobierna y todo lo que le dice lo que tiene que hacer pero la presión ha sido muy fuerte muy muy fuerte a tal punto de que con lo que ocurrió en Chernobyl luego el transbordador para hacer Challenger se mostró que ellos no juegan y que no están dispuestos a que nosotros exportemos nuestra agresividad en el territorio de este planeta si nosotros queremos destruir nos destruyamos acá pero que dejemos de estar fastidiando allá afuera lo de los avistamientos es una cosa que va a ir creciendo y creciendo y creciendo en todas partes pero cada vez va a crecer también más la indiferencia de los medios de prensa más y más y más sobre todo en los países más desarrollados o sea la indiferencia es tratar del ocultamiento pero es con querer ocultar el sol con un dedo en el año 74 por el mes de junio nosotros vivimos unas experiencias muy importantes ellos dijeron de que íbamos a vivir la fase sembra sembra con B sembra ya y X adelante de experiencias nosotros no sabíamos de qué se trataba total que una de las salidas habituales las que hacíamos nosotros al campo pues recibimos nosotros una comunicación en la cual nos precisaron que la siguiente salida ya no podíamos ir todos juntos porque nosotros hacíamos un poco como Puente de Vergunas no todos a una todo el grupo y el grupo inicial que empezó con unas 20 personas la segunda reunión se hizo en el mes de enero 74 ya para el mes de junio éramos alrededor de las 40 personas entonces en aquella ocasión ellos dijeron de que no que la próxima salida fuéramos solamente 7 personas y dieron los nombres de esas 7 personas así que a mí me tocó estar con ese grupo inicial y iban a salir todos en grupos desiertos hicimos la salida y cuando estábamos en grupo empezamos a caminar teníamos más o menos unos 2 kilómetros para llegar hasta el lugar de los contactos un lugar que nosotros le llamamos La Mina que es una cantera abandonada en el desierto de Grava así que empezamos a caminar estaba conversando con uno de los muchachos al lado cuando de pronto le hice una pregunta y no me contestó entonces eso me sorprendió y inmediatamente busqué a los demás y le dije oye muchachos ustedes han visto la caramba no hay nadie y mayor fue mi sorpresa y mi temor cuando me encontré que estaba parado ya en La Mina o sea en el lugar al que debíamos llegar a cabo unos 15 minutos más o menos estaba dos kilómetros delante de todos lejos del lugar donde hacía unos instantes que había estado y no podía comprender que hacía yo ahí parado lo primero que pensé fue en regresarme corriendo por donde nosotros generalmente veníamos cuando nosotros habitualmente llegábamos a jugar y comencé a correr y de pronto vi entrar una colina una luz me fui hacia la luz a ver de qué se trataba y pronto me encuentro con una semiesfera luminosa como de unos 10 metros de diámetro dije ay caramba ya bajaron como hasta ese momento todo eran avistamientos en el cielo lo que se había observado dije no eso ya está sobre el suelo ya bajaron yo estoy solo y me hablaba así que comencé a correr pero ahora sí con mayor fuerza y ya me olvidé de cómo es que yo había aparecido en el sitio la son toda cómo se había aparecido esa teletransportación ahí el asunto era llamar a los demás para que vean exactamente esto comencé a correr y de pronto iba creciendo una ansiedad una sensación bien incómoda como que me estaban observando así que de pronto me detuve que iré y veo que desde el interior de esa semiesfera luminosa sale la silueta de una persona con el brazo levantado y entonces en mi mente con toda claridad como si me hablaran al oído capté que me decían entonces mis piernas me robaron mi corazón comenzó a la fila desacreditadamente comencé a sudar frío quería gritar socorro pero sabía que nadie me iba a escuchar pánico total una templadera entonces por segunda vez capté que me decían que me acercara pero esta vez imperativo como si fuera una orden me decían ven yo sentí una fuerza tremenda y dije no no sea abusivo pues hemos venido siete personas y yo estoy aquí solo quería gritar pero no me salía palabra alguna en la boca estaba pero terror entonces por tercera vez capté que me decía que me acercara pero esta vez como brindándome listas sentí mucho cariño cuando me decían ve y dije no entonces este ser que estaba delante de mí bueno a la distancia se ha dado una vuelta que he visto que se ha ingresado en la luz entonces dije caramba ya se molestó conmigo ya se aburrió de esperarme y ahora yo me voy a lamentar haber desaprovechado esta experiencia yo tengo que ir yo no sé cómo voy a hacerlo pero tengo que ir como sea además pensaba van a venir los demás y me van a echar en cara oye tú cobarde entonces no porque tuviera valor quizás por amor propio entonces traté de esforzarme a ir caminando me fui acercando como pude y se la luz amastrando los pies creo cuando yo estaba muy cerca de la luz miré al cielo y a unos 400 metros de altura había un disco con unas lucecitas blancas entonces estaba la idea como de una rosca es una nave y esto también entonces metí mi mano en la luz metí mi pierna ingresé dentro de la luz y de inmediato sentí sensaciones muy molestas desagradables mareos enáuseas pérdida de peso sentía que todo el cuerpo se me quemaba cuando ya pude abrir los ojos después sentí un fuerte dolor en la frente y detrás cuando ya pude brillar y una persona que estaba parada delante mío más o menos como como de un metro ochenta o un poco más muy ancho espalda muy robusto cuello grueso y los rasgos eran bastante orientales parecía un mongolio como jengis caldo tenía poco pelo pero lacio que llegaba hasta los hombros y estaba vestido no con un traje pegado al cuerpo sino abolsado un cinturón y unas botas hacía gestos con las manos o sea en ningún momento movió los labios para hablar sin embargo yo le escuchaba como si me estuviera hablando le dijo mira yo soy oxígeno el mismo ser que se ha comunicado contigo desde el principio no sabe y esto que tú has atravesado es un centro una puerta dimensional un umbral en el tiempo le dijo mira nosotros a través de nuestra tecnología llegamos a concentrar el alma de luz de tal manera que anulamos el espacio-tiempo y la persona que atraviesa un centro es desmaterializada anulando su posición molecular y parte de su puesto otómico y es proyecta a otro lugar a través de esta puerta dimensional tú nos acompañarás a Morbel a Ganymedes a 630 millones de kilómetros de distancia en ese momento ya uno no está como creerle o no creerle hay que seguirle el juego quien sabe que cosa puede pasar entonces casi por inercia lo he seguido entonces él me fue explicando de que algo muy similar a estas puertas dimensionales ocurre en el Triángulo de las Bermudas y en otros lugares de nuestro planeta él me refirió de que cuando estalló este planeta que existía entre Marte y Cúpiter una gran lluvia de meteoros no solamente impactó contra Marte y las lunas de Marte sino que también se estrellaron contra el escudo de nuestro planeta que es la Luna algunos cayeron en nuestro planeta pero la Tierra absorbió dos grandes asteroides o fragmentos de tal manera que la Tierra tuvo aparte de la Luna dos lunas más pequeñas con el tiempo estas lunas comenzaron a acercarse y no impactaron así o sea no cayeron como meteoros sino que fueron girando el cabeza y ¡plum! se unieron produciendo una zona de aberración donde llegaba un corrimiento de fallas o sea no es un impacto tipo cráter sino es un corrimiento ¿ya? o sea es como si se lo hubiese tragado ¿ya? y eso produjo una mutación en el planeta tenemos historia para raro ¿ya? y esto ocurrió con diferencia de tiempo una determinó la desaparición de un de un gran fragmento de un continente que el lado del Pacífico dejando como un impacto todo lo que es la fosa de Filipinas y mucho tiempo después esto va a volver a ocurrir pero en el Caribe dejando como huellas de impacto la fosa de Puerto Rico y desaparece justamente parte de lo que nosotros conocemos como Atlántida y después ya crea una falla que continuamente va a determinar destrucciones sucesivas entonces produjo esto zonas de aberración magnética zonas donde además por la concentración de energía electromagnética por las tormentas se abren pasos dimensionales naturales que atrapan todo tipo de objetos metálicos barcos y aviones pero son vórtices que existen en distintas partes de la tierra solo que ahí se ven amplificados esos vórtices que existen o sea en cualquier momento se puede abrir en cualquier parte de España en otros lugares estos vórtices de forma natural pero no duraría mucho ni tienen la vigencia que tienen estos lugares por lo cual las desapariciones pueden testarse en cualquier parte de la tierra hasta en una casa en particular podría haberse un vórtice o sea una puerta dimensional ahora un centra podría llegar hasta proyectarse dentro de una casa o sea se podría llegar ahora hay diversos tipos de centra hay el centra 1 que es una puerta dimensional que permite una experiencia casi física o sea de desmaterialización de proyección de tal manera que uno no está en ningún sitio se está y no está y el espacio el tiempo vivido allá naturalmente no es igual que acá cuando yo salí a través del centro allá me encontré un paisaje totalmente distinto a lo que era el desierto de Chile y me encontré y me encontré que en medio de montañas rocosas serían grandes a manera grande todos los oídos entonces Ossal me dijo que ellos no eran de allí sino que ellos venían de Orión y que la vida allí era artificial controlada por los textos entonces mientras que los centras son puertas dimensionales artificiales lo otro es natural son otros vórtices como digo hasta en una casa particular se puede abrir un vórtice no un centro sino un vórtice una puerta dimensional natural y de tal manera un niño puede ingresar en la maría o puede meterse en el suelo y uno escuchar al niño y no verlo y de pronto verlo salir por la esquina de la casa o uno levantar las colchas atrasadas y de pronto no encontrar a nadie debajo de la cama escucharlo ahí y no verlo y de pronto ve el niño y sale debajo de la cama y volviendo loco ¿dónde estaba este niño? entonces más fácilmente ellos por su sensibilidad y las energías que canalizan los niños entran y salen a voluntad y con la suficiente prudencia como para entrar y salir ya sin que necesariamente queden atrapados pero no hay tampoco no el patatolodía y los mató a los niños pero ocurre ahora vuelvo a repetir los centra y el centra 1 es casi física la experiencia del centra 2 que es una experiencia más de bislocación o sea no es de doblamiento astral sino bislocación o sea crea un doble mental tuyo entonces puedes tener experiencias también muy especiales con cierta conciencia no es una conciencia total no no es cierta conciencia que uno tiene y puede también estar en distintos lugares proyectarse una nave y todo lo demás en este centra 2 pueden entrar hasta 7 personas en el centra 3 o centra gimbra entran 12 personas ya no es precisamente una luz blanca o media amarillenta como se me espera sino es como si fuese una burbuja porque el centra es una pared así pero de ancho no es más que escaso milímetros es una rayita es un mórtice o sea realmente no tiene ancho o sea es de ancho milímetros pero el centra 3 ya tiene ancho o sea es una burbuja o sea uno puede caminar y tiene como un diámetro o sea el interior o sea yo digo un diámetro lo que yo veía al frente pero no o sea ya es una circunferencia es una forma a veces puede ser hasta media ovalada o sea no necesariamente tiene que ser hasta mitad de una circunferencia y el centro 4 es simplemente un círculo de energía o sea es como una rosca azul azul brillante en el suelo y que permite más generalmente experiencias de tipo astral o sea la persona se siente ahí lo saca aunque uno no quiera lo saca entonces son concentraciones energéticas utilizadas por los guías ahora esta experiencia por ejemplo vivida por nosotros en el año 74 del centro fue vivida 3 años después por el cabo chileno Armando Valdés del regimiento Arrancagua que él vio una luz en una colina y entonces le dijo a los soldados que lo cubrieran que le ingresen la luz el 25 de abril del año 77 en la frontera entre Chile Perú y el muy valiente el ingresó en la luz pero muy valiente el ingresó y cuando sale no sale de la luz sino aparece detrás de todos ellos un fenómeno inverso él aparece detrás de todos ellos a punto de vallarse lo recogen y le dicen oye ¿qué pasó? ya y él no sabía decir nada y tenía la barba que decía varios días que el reloj que el fechador adelantaba en 5 días ahora a mí naturalmente cuando yo salí de la experiencia yo no me creció la barba porque yo era lampillo ya no tenía barba todavía en 18 años pero y bueno los peruanos son unos medio lampillos y naturalmente esta experiencia vivida por todos nosotros ha ido variando o sea como esa experiencia vivida para mí en el centro primero no la he vivido exactamente igual será porque fue la primera experiencia o quizá con la misma intensidad pero que ha habido muchas otras experiencias ¿qué pasó con un grupo en el Perú aquel famoso grupo inicial bueno como te decía el IMPRI es el instituto que fundó mi padre en 1955 y misión rama es el grupo de contacto que se inició el 21 de enero del 74 entonces la diferencia entre una cosa y otra es que el IMPRI más es el aspecto fenomenológico de investigación de estudio mientras que misión rama es el grupo de contacto y la única relación es que el presidente del IMPRI es mi papá entonces realmente el grupo IMPRI y rama nunca existió o sea no es porque no queramos estar un niño mucha gente del IMPRI está en rama y mucha gente de rama es el IMPRI ya pero no es lo que llamaríamos la misma cosa o sea hay una diferencia de método por método si es claramente marcada mi padre ya te digo conserva su estructura bien clara marcada con lo nuestro y dice ah el grupo de rama son los muchachos los jóvenes no necesariamente porque mucha gente es que hay el grupo lo que pasa es que la experiencia de contacto cuando se da ya muchas veces con tanta sencillez y tan marcadamente que realmente parece una tomadura de pelo porque como puede ser tan simple que cosas tan importantes o a las que uno les asigna tanta importante prescendencia ocurren con tanta simplicidad que yo de pronto voy mil veces al cerro a la montaña me preparo y todo y nada y de pronto hay una oportunidad así que estoy sensible o estoy bien y de pronto se da la experiencia por eso y hablar de estas cosas a veces también con esa misma simplicidad con esa bueno nosotros mismos y hay gente dice pero ustedes pueden creerse eso ¿cómo puede ser posible que hagan de forma tan natural cosas como esas? y que usted dice que a ver no puede ser cierto o sea es pasmosa la podríamos decir la forma como ustedes lo dicen o sea que lo hablen así tan fácilmente que nosotros no hablamos de lo que hemos aprendido leyendo sino de lo que hemos vivido pero más importante es la conexión la relación que uno va a mantener aún a pesar de las distancias que existan porque en esa conexión uno llega a desarrollar una verdadera hermandad una amistad profunda con todos ellos entonces para una persona tener unas experiencias de ese tipo más directas y todo trae una conmoción en la vida de uno y ellos lo saben por eso ellos tampoco no provocan que nosotros estemos frente a una experiencia así tan fácil si es que o no hay preparación o la persona no es adecuada para tener ese tipo de experiencia porque ¿qué pasa? uno vive la experiencia y después tiene que de alguna manera salir al ruedo por ella y verdaderamente sí para estos doctores como Jiménez López o como el doctor Rivera dice el síndrome del contactismo que produce destrucción de los hogares que maltrata a la persona que la persona se forme una víctima del contacto los salvadores que es un malo que le gusta abusar de nosotros que a propósito lo hacen porque verdaderamente nos odian juegan con nosotros como si fueran un ajedrez como los antiguos dioses el Olimpo que jugaban y no le daban la explicación bueno si realmente una persona se ve la obligación de tener que hacer sacrificios por difundir la experiencia vivida no es porque ellos se lo exijan es el mensaje la experiencia misma vivida por uno la que produce un cuestionamiento y es la respuesta que nosotros demos al cuestionamiento lo que nos motiva a nosotros a hacer tal o cual cosa a mi la experiencia no ha cambiado mi vida es mi reacción frente a la experiencia lo que de alguna manera ha ido cambiando mi vida y me he aprendido más se lo puedo asegurar en contacto con la gente con los seres humanos que conoces las terrestres pero el contacto con ellos me obligó a contactarme conmigo mismo y contactarme con la gente hoy día hay gente que así como Alice se le acerca y le dice oye Alice mira que soñé con tal cosa mira dice que tengo problemas con mi esposa mira dice que tengo problemas con mi hijo mira que mi marido está a la nací mira que me voy a divorciar mira que todo tiene que ver con un divorcio con un matrimonio con tal y cual cosa él se volvió un patriarca o sea o sea nos cambiamos purita del pueblo hemos cambiado al psicólogo al psiquiatra y todo lo hemos puesto en la persona conectada la persona contactada que uno siente no solamente ni siquiera confianza sino que es algo así como un patriarca que el cual nos pasa ya si voy a llevar una estadística de todas las personas que cuando uno llega por otros países le cuenta problemas personales situaciones y todo realmente ya dando absolución a todos uno muchas veces lo único que cumple es conocer el muro los námetros escuchar a la gente y quizás porque eso es lo que la humanidad necesita necesita cariño necesita amor y yo creo que no es que el lice sea duro que él no da esa parte que la parte me da bien sentir que quiera lo que quiera de todas maneras la gente exprime ese buen lado amoroso que tiene y que lo tiene por todos lados ya y por eso bien y lo hace muy bien considero que lo hace muy bien y está más cerca del equilibrio que yo quizás pero está muy bien ¿qué es la persona que por la radio anuncia y lleva a la gente al contacto ahí no es cierto bueno ahí personalmente no lo conozco pero considero que de alguna manera está haciendo una labor buena porque está podemos decir a la gente la está sacando de esa inercia donde se encuentra la hace reaccionar la se estimula la salienta es como por más que el partido se esté perdiendo en la cancha no está alentando no va a ganar el equipo ya y nos viene bueno entonces uno un poco como que si no existe contacto lo inventa pero mueve a la gente ¿no? entonces puede tener su utilidad yo no lo sé no lo conozco personalmente ya pero de acuerdo a lo que me han contado me parece a mí que es una buena labor tener a la gente de todas maneras estimulándola con respecto a eso pero se corre un riesgo y es el de lobo-lobo el lobo viene no hay nada el lobo viene no hay nada ya la próxima vez el lobo ahí está no importa a mí el lobo entonces puede ser que ya la gente la fastidie esa expectativa continua oye insisto hay una pregunta que me ha llegado que está en el ambiente y que página ¿qué explicación tiene ese de sus contactos que hay entre terrestres y extraterrestres donde aparece el doble del terrestre se ve ya si con respecto a esto de de que haya hay civilizaciones o hay extraterrestres que están reproduciendo por así decirlo ya nuestros cuerpos nuestros vehículos ya de tal manera que crean una especie como de androide ¿no? como un doble de uno ya en algún momento ya este conversé con algunas personas que me plantearon estos casos y no es que yo dude o no crea si esto es así pienso yo para dudar o creer de la experiencia de nadie lo único que sí es que si existe una capacidad ya en los seres humanos como es la bilocación estar en dos sitios a la vez en uno o sea en uno puede tener esa capacidad y les pasa alguna vez ustedes están de pronto a mí ¿qué se le pasa? que está ahí trabajando en la oficina en su casa y de pronto lo están viendo pues no creo que usted dé la conferencia pero de pronto ya llegó a ese grado ya el asunto sería que de pronto lo vean a él en otra parte o está en la casa visitando a los otros o de pronto llega a un lugar por lo que estaba y está ahí hablando y a cualquiera de ustedes también que los han visto simultáneamente en otro sitio o en otros sitios simultáneamente y entonces que se produzca una bislocación una bislocación que en el espacio-tiempo no corresponde o sea por ejemplo yo estoy en este momento y de pronto me quedo distraído y ustedes le dicen ¿qué les pasó? así estoy a hacer rayos y de pronto en este momento yo reacciono y sin yo haberme dado cuenta en Perú y de pronto mi esposa estaba en un momento muy difícil y yo entrapo a la puerta y le dije ¿qué pasó? qué bien que viniste me estoy con este problema me estoy con el problema pero no vamos a coordinarlo ¿qué falta? aquí hay que firmar bueno vamos a ver te ayudo estoy una hora con esto de pronto ya este yo como reacción ha pasado para mí segundos ha sido los segundos que yo he estado distraído que he estado en la luna como vulgarmente usted dice y de pronto me escriben me llaman por teléfono si esto si estaba aquí si estaba con nosotros ¿qué pasa? si estaba acá si estaba reunido con mi esposa en un hotel y hablando y todo si estaba aquí una hora dejado tenemos el video aquí ¿no? no necesariamente es consciente generalmente ni siquiera es consciente con los guías pasa lo mismo nosotros estamos en las naves estamos ahí pero por la dislocación no es lo mismo que tú subes físicamente ahí tú y todo tu vehículo está contigo y otro que de pronto uno lo ve y que está ahí y tú estás acá pero también es una experiencia imagínate imagínense llegar a esa consciencia de que esto se puede dar ahora yo no no puedo negar que lo otro puede darse pero habría que ver el objetivo o sea tendría que haber una razón lógica o sea porque nada de lo que se hace deja de tener una razón y si no hay una razón valedera coherente lógica entonces no tendría ningún sitio no podría ser la experiencia porque todo lo que ha ocurrido en contacto con los guías ha tenido de alguna manera hemos tenido de alguna manera acceso a descubrir la coherencia o sea la información de por qué de cada cosa o sea nada está ocurriendo porque sí hay ciertas cosas que son muy profundas que sabemos que no vamos a tener acceso a ellas porque la comprensión viene como parte del caminar no es gratuita viene producto de un avance pero sin necesariamente llegar a grandes convenciones siempre han habido explicaciones que por lo menos nos dan la idea de qué se trata la cosa pero así cosas como esas que no tuvieran una explicación entonces yo tendría que preguntarle a la persona por qué crees tú que eso se ha dado así bueno mira porque yo estoy en este caso padeciendo una serie de enfermedades y yo había sido conectado perfecto es una razón valedera y esa persona estaba dentro del plan programada para que estuviese preparada lista y esa persona durante su vida se ha contaminado ha tenido una vida muy desorganizada y todo y la necesita ahora para entrar y su cuerpo lo mete entonces qué pasa hacen un doble y ese doble comienzan a sanarlo comienzan a curarlo y todo de pronto toda esa curación uno la va registrando en su cuerpo físico o sea un poco tipo vudú yo el muñequito le meto ahí los clavos y el otro está que se siente mal de pronto no yo creo un vehículo y de pronto ese vehículo ya está listo y de pronto lo que yo no podría es regarlo por el mundo o sea no podría soltar el doble de esa persona y de pronto que se casen con otra persona o que tenga relación por allí o sea nada que sea incoherente ¿por qué? porque entonces no le estoy haciendo tu amor a esa persona le estoy haciendo daño ¿ya? porque el karma que ese 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 vehículo ya pueda de alguna manera generar ya claro se lo llevan ellos y ellos no se lo va a llevar la persona ¿ya? se lo va a llevar ellos porque ellos lo crearon ¿ya? y a como a ellos no les interesa adicionarse karma nuestro que cuando meten la pata aquí algunas civilizaciones inmediatamente tienen que corregirlo y vienen los compromisos de tener que venir a ayudar y todo no lo harían por lo menos de estos conscientemente no y tuviese algunos que lo hagan por el ánimo de fregar por la patidad tampoco tendría mucho sentido que alguno de estos extraterrestres asumiera un cuerpo como el nuestro ¿ya? por ejemplo que reproduzcan exactamente a partir en este caso de una célula de José Luis por ejemplo ¿ya? reproduzcan un José Luis distinto no les costaría nada después hacer una cirugía ¿ya? de esta manera que lo modifiquen en algún rato porque no se arriesgaría a que esa persona llame la atención y llamaría la atención porque sería una persona conocida siempre había quien lo conociera y si lo conocen inmediatamente avitarían y si lo avisan se quita una cosa entonces en ese sentido serían originales pero no serían estúpidos entonces ellos como son más sensatos que nosotros ya calculan todo pero mucho antes ¿no? entonces por eso habría que ver los motivos lógicos ¿no? habría que ver con mayor profundidad y en todo caso si es consultatoria porque en algunas cosas disculpen que me permite especular que no tenga la respuesta para todo que no tengo ¿ese es el caso de las operaciones individuales en el periodo espiritual? naturalmente ¿no? nos encontramos con algunos personajes de la historia que tenían esa capacidad de la misma locación ¿no? esta de París que otra vez pero no necesariamente es producto de un avance evolutivo o sea un avance de conciencia de despertar de un desarrollo de hecho si se da en estas personas que tienen ese avance pero también ¿ya? se puede dar en personas que no tienen avance ¿ya? y que de alguna manera las fuerzas psíquicas las energías se canalizan de forma desbocada de forma desorientada en la persona por ejemplo una persona que ha estado experimentando con drogas una persona podría tener fácilmente facultades psíquicas y todo pero de forma descontrolada entonces se puede incriminar hasta haciendo daño a gente haciéndole daño a otra persona o sea hay que tener cuidado o sea una persona una persona que haya consumido drogas pero que de alguna manera mantenga la conciencia y vea de desarrollar facultades psíquicas es como un automóvil que va a gran velocidad pero no tiene freno imagínense ustedes ¿qué pasaría? o sea las posibilidades de un accidente son muy grandes terrible yo insisto ¿qué opinas tú sobre SIDA o sobre la plama de las cosas que dicen que viene la luchada y que incluso no es una certeza de la luz sobre eso también bueno si ya han dicho algo habría que no, por eso te digo pero si ya dos estas veces han dicho algo o si van a decir algo bueno yo creo que le han dicho algo que la chupa es nuestra y viene todo con esto también la luchada católica como lo prometía bueno bueno mira con el SIDA se ha hablado desde un experimento o sea un experimento de la llamada guerra materialógica y de la o sea de las distintas armas que se están soltando o sea que simplemente hubo por aquí una fuga de un experimento es una opinión que está hoy muy en boca que todos los Estados Unidos Estados Unidos hay un experimento de un arma ya que simplemente se le fue y ya comenzó a hacer el trago pero si fuese un arma necesitaría que realmente al país al que se lo vas a dañar de alguna manera estuviera vinculado a transmisiones de sangre ya a homosexualidad y a muchos de estos detalles ¿no? o que no sería realmente un arma muy eficaz porque tendría que necesariamente transmitirse a través de una relación muy directa entonces las armas que se buscan generalmente tienen que ser muy efectivas o sea que afecta a todos y de una sola vez que no quede más de menos entonces no es un arma ya es producto de la enfermedad del sistema sí ciertamente es una plaga pero una plaga es una enfermedad yo digo si en este momento nosotros comenzamos a registrar un mayor índice de cáncer en la piel es porque de alguna manera estamos afectando la capa de ozono entonces estamos cosechando lo que estamos tembrando ley de causa y efecto entonces si encontramos un alto índice de homosexualidad el SIDA si encontramos también en cuanto a transfusiones de sangre un alto índice de SIDA es porque primeramente ¿quién dona esa sangre? la dona gente ya gente viciosa que mucha gente es gente viciosa ya que venden su sangre para seguir para seguir drogándose para seguir estando en estas cosas entonces es un círculo vicioso y lamentablemente quienes salen paganos ahí son las personas el resto de personas que son víctimas este mundo realmente se está contaminando se está generando de una forma increíble pero no todo no todo ya hay malo y hay bueno hay una desilusión entonces es natural que ocurran esas cosas o sea tiene que ocurrir algo así no puede ser que el mundo se genere así y no pase nada es como una persona puede ser que ya si se contamina si algún tipo de simulante consume consume llegará un momento en el cual la maquinaria del cuerpo físico no le resiste o le va a malgrar los riñones le va a malgrar el hígado o se le va a malgrar los pulmones algo le va a tener que malgrar porque el cuerpo el cuerpo es muy valiente pero llega un momento en el cual tiene que ver entonces el sistema también se está enfermando y es solamente una manifestación externa ya es como la temperatura que señale fiebre si había otra que había si sobre Ganímedes no sé si no se habrá hablado suficiente bueno sobre Ganímedes que es lo que quisiste hablar el viaje y realmente la gente de la tierra con el labor que está con la gente bueno ciertamente la labor que se está haciendo allá de preparación es muy sacrificada de toda esta gente porque estar ubicados en un lugar como ese donde no necesariamente hay el consuelo de poder desenvolverse en un planeta o sea no hay la facilidad de poder circular tan libremente como cuando nosotros aquí en la tierra entonces eso crea muchas limitaciones hay la posibilidad también de que la gente llegue a ciertos niveles de agotamiento de movimiento de todo es muy difícil realmente como sean las condiciones allá y por eso que como decía una vez anterior muchos de los que están allá son militares ya porque esta gente más fácilmente acepta una disciplina un orden y todo pero no es que todo sea militares para esta casa y la misión no es militar como para devolverla pero si gente que pueda aceptar una formación y un aislamiento entonces ahí es de todo pero gente que puede acondicionarse a eso ahora gente que esté adaptada para un cambio para una transformación que pueda realmente renovarse y todo eso es la gente que está trabajando allí muchos de ellos quizás no conscientemente vieron que tenían esa facultad esa capacidad pero sin embargo ellos han ido explotándolo o desarrollándolo en las personas que se den cuenta que lo pueden y la necesidad la convenetración mucha esta gente ha ido ahí karmáticamente karmáticamente o sea no voy a explicarles ustedes qué tipo de karma es el que llevaba acá a la persona que esté allí para que pueda desvincularse de la tierra pero sí que cuando una persona desencarna allí reencarna acá con su ciclo de encarnaciones captaba nuestro planeta y cuando una persona que muere allí o sea que fallece reencarna aquí inmediatamente las naves tratan de hacerlo imposible para ubicarlo y una vez que lo ubican tratan de ayudarlo a que esa persona no pierda la preparación que recibió allá entonces surge gente que no necesariamente la están trayendo en las naves físicamente hay gente que fallece y simplemente después la ubican y la activan y la motivan y a partir de agosto del año pasado han empezado de volver a la gente allá o sea no toda la gente va a venir a España o sea va a venir gente a diversos lugares del planeta algunos algunos de los muchos vendrán a España también ahora en cuanto a los maestros los instructores de esa comunidad terrestre son la gente de Silox es la gente más o menos la que aparece en la carátula del libro una gente bastante estigada sin cabello ya la cabeza en forma de pera pero no demasiado exagerada un color gris oscuro ojos ligeramente rasgados también es un personaje no muy simpático a la vista pero cuando su vibración personal es muy muy particular entonces pude conocer a esa gente bueno ya lo conocía anteriormente de las otras dos exageradas de la anterior experiencia del ayuno de enero pero más fue todavía en este caso particular o sea ahí ver a estos seres y bueno y ver cómo esta gente está preparando y bueno esta experiencia fundamentalmente la viví como un apoyo como un aliento al compromiso y entrega que se está dando aquí o sea tenía la función de que pudiera ver cómo el plan está operando y se está cumpliendo ya con los requisitos del plan o sea hay ciertas cosas que me resulta muy difícil de poderlas transmitir porque me dijo que tampoco las transmitiera lo que sí les puedo decir es que en un momento yo estuve bajo una pirámide una pirámide cristal en una construcción en forma cónica cristal no sé la pirámide lo tenía externo en la parte interior no sé en la parte superior y externa del cono entonces en el interior estaba bajo la luz que proyectaba esta pirámide y alrededor mío estaban como en una rueda como las cadenas que hacemos ¿no? cogiéndose las manos estaban las otras personas a mi alrededor que era Joaquín estaba o sea Joaquín el extraterrestre Joaquín de acá ya Joaquín estaba extendor es un hombre más o menos de un metro noventa o sea de raza negra él es nacido de padres terrestres allá o sea su genética es terrestre pero está nacido ahí en un hombre este señor y estaban tres personas o sea un matrimonio europeo y un señor japonés en este caso estas cinco personas ya estaban conmigo las manos y yo estaba en el centro bajo la luz ya entonces lo que yo puedo decir de esta experiencia es que después de recibir ese baño de luces de colores fue increíble ¿no? y cuando Joaquín me dijo ciertas cosas o sea dijo una serie de expresiones habló sobre el quinto de rama me habló sobre la misión humanidad sobre la integración cósmica sobre la transferencia de labores que debían operarse de cómo el programa tenía que realizarse cómo llegábamos ¿no? a cumplir la clave matemática de 3 a 10 y todo pero me decía cosa y no me explicaba y me dice ¿no? y ahora me dice tienes que profetizar y tú no lo harás o no ya me dice como el hombre y como elías yo en ese momento se me puso filosófico medio bíblico y nada más o sea lo tomé pero no me entendí ¿ya? después cuando han pasado estas experiencias y comenzamos a recibir los rollos de toda la información que ha venido acá me parecía se me parecía meravilloso que se está creando y no es que nosotros no consideremos ningún elías reencarnado porque parece que hubo un consultado y hay una comunicación que recibimos que habla más o menos sobre eso que todo esto significa que dentro del plan hay gente muy superior seres que se han realizado a todo nivel de realización aquí en la tierra que están operando a través de intermediarios terrestres y esos intermediarios terrestres nos toca hacer ahora a nosotros y si no somos nosotros porque nosotros no servimos serán otros y se ver que es Irma y si no se entiende así que es como eso así que nadie que se crea la pomada entonces pero si podemos ser nosotros mejor tratemos de ser nosotros porque para eso ha habido una programación entonces como en el gran teatro del mundo asumiendo roles papeles y labores ya uno va a representar en algún momento el papel de Judas traicionada su papel ya no logró superar la mentindad el egoísmo el apego el amor mal encaminado yo lo quiero para mí ¿por qué no me hace caso? yo vengo siempre aquí ¿no? y nunca Luis Adio me mira ni me dice nada yo le cuento mis cosas y no me quiere ¿no? y en algún momento Luis Adio te quiero mucho ahí está la policía ¿por qué? no, hombre no, no, no es que Irma se ha enfadado conmigo esta mañana y me está maldando pero por eso le digo a mí lo que me dijeron fue eso ¿no? como enojo y ya para mí era suficiente porque no me dejó mal tampoco y ahí fue donde me dice acércate al libro y ahí estaba el libro con las planchas de metal y los híbridos y me dijo toca no era la primera vez que no he podido tocar eso y tocarlo eso fue se quemaba la victoria de la tierra ¿no? y claro si yo me hubiera puesto a trabajar con los cristales ya hubiera podido entender pero no hubo tiempo porque estuve ocho horas allá ocho ni más ni menos ocho acuérdate tres horas de ida tres horas de vuelta dos horas de ida ya no no tres horas de ida ya más ocho horas allá y tres horas de vuelta tres y tres y ocho hasta ahí le están dando los números tifras en un número clave y yo me lo juro porque sí y fue increíble yo este en el regreso fue tan fuerte la cosa que yo yo no podía ya seguir con siempre no estaba pero terrible entonces las tres horas de vuelta las he hecho en una cápsula en una cápsula o sea como si fuera como si fuera una pastilla ¿no? entonces una una cápsula así que está ya entonces uno lo hacen acostarse y uno queda levitando ahí y entonces lo regresa dormido se acomodó un lado o sea lo relaja es un relax increíble suspendido en el aire y desde tres horas de vuelta y no pude ni hablar ni nada porque me iba a hablar yo después de eso ¿hay más preguntas o concluimos? ¿sí? si no pude si no pude regresa el secundio del tema quería que un poco empezaste con la interpretación que hay que o que podías hacer del encuentro de Abraham antes de la introducción de su río con la comuna en la tienda y se encuentra con estos personajes y aún uno de ellos decía a la vida como señor que os quiero que os invita a Abraham a beber lente tomar la libertad y la estaba y la estaba a los pies tú interpretas este encuentro bueno vamos viendo nosotros hay muchos ciertamente hay todo un código matemático los escritos o sea los escritos verdaderos o sea los escritos tal y cual se transmitieron originalmente y que justamente los eseños estaban se tomaron la responsabilidad de reproducirlos y guardarlos así también hoy en día los eseños tienen que hacer esa labor se tienen que recopilar por eso cuando la función antorológica es que aquí en los ojos se tienen que recopilar para luego transmitirles exactamente la misma labor que hicieron los eseños los eseños se recluyeron al desierto y se preparaban para la venida de Cristo desarrollando su Cristo interno tenían que trabajar con eso pero también tenían que trabajar en rescatar toda la información y volcarla cuando llegase su tiempo entonces gracias a eso es que hoy en día se conoce la Biblia verdadera o sea la Biblia de cumbre o sea los textos de los rollos del mar muerto lo que pasa es que publicar esa Biblia original la Biblia tal y cual traería consigo que se eche por tierra la Biblia que circula en manos de los judíos en manos de los católicos en manos de todas las iglesias cristianas y como hay tantos intereses creados porque hay muchas iglesias y muchas cosas que se han defendido que nunca se dijeron o nunca tuvieron en ese sentido que son adiciones del tiempo y todo lo demás y hay cosas nuevas que echarían por tierra todo la interpretación cambia la interpretación es que estos escritos de los rollos del mar muerto hay muchos que ni siquiera se permiten el interprete o no se va a poder nunca hacer un trabajo realmente serio porque normalmente se han dividido los fragmentos los rollos están inscritos en distintos en manos de distintos poseedores pero el asunto es que ya en esa experiencia de ir a Moglen este guía que comienza a mí a darme su versión de los hechos y bueno me habla pues de cómo la conexión telepática de lo increíblemente desarrollado que tenía la sensibilidad a la telepatía a la persona de Abraham y cómo Abraham seguía la conexión la comunicación y simplemente fue realizando tuvo el valor para realizar moverse y ser guiado por la transmisión telepática que recibía de los seres y cómo cuando le revelan a él que hay una programación genética a través de la persona o sea a través de sus hijos o sea de lo que va a tener a través sobre todo pues tenía que ser de Sara la importancia de legitimar la relación tenía que ser con su mujer tenía que ser dentro de un orden todos siempre vamos a hablarlo cuando se trata de receta que sigue un orden o sea un orden que tiene que ser podríamos decir cumpliendo los patrones también de esa época y cierto con cierta o sea cierto equilibrio para aquel entonces entonces le plantean que hay una programación de tipo genético ¿por qué? porque había ciertas tendencias ciertas actitudes ciertas capacidades en la persona de Abraham que tenía que perpetuarse entonces se habla de una de una programación genética una clonización a través de la descendencia de Abraham y que va a permitir en el futuro que a través de la descendencia de Abraham surja o sea no solamente Moisés sino que venga Jesucristo y después también a través de la otra descendencia que se forma a través de la clava Agar la egipcia vamos a ver de que existe esa guía espiritual que se llegó a manifestar en algún momento en la persona de Mahoma Mahoma también tenía esa misma capacidad arraigo dirección pues estaba genéticamente a través de la descendencia de Abraham esto que venía de Abraham entonces la programación que vemos ahí va a seguir a través de todos los casos de madres estériles de intervención directa Sara no podía tener hijos sin embargo concibe a Isaac Isaac se casa con Rebeca Rebeca tampoco puede tener hijos sin embargo concibe a Isaúl Jacob Jacob se casa con Lía y luego con Raquel él amaba a Raquel pero se casó con Lía antes no porque lo hiciera sino porque el tío se la metió en la noche de boda y después no quería casar a la una sin casarla a la otra y bueno esa era la excusa el asunto es que no quería que Jacob se fuese porque había ayudado a prosperar mucho la casa entonces Raquel a la que la amaba no podía tener hijos hasta que por intervención de lo alto inmediatamente se llega José después va a venir también Benjamín encontramos que Samuel es hijo de madre estéril antes Sansón es hijo de madre estéril y a los que siempre se les aparece un ángel como en el caso de Sansón le aparece el ángel a la mujer y le dice que va a tener un hijo entonces ella le dice a su esposo mira he visto un ángel y como sabes tú que era un ángel porque su aspecto era terrible imagínese la apariencia que debe haber tenido este como un álbum bueno y así vamos a encontrar nosotros con que hasta María María la Virgen es también hija de padre de madre estéril lo que siempre se dice madre estéril pero no sabemos si es que no podía era esposo eso no se ve en la Biblia pero el asunto es que María nace también en esa concepción tenemos el caso de Juan Bautista y finalmente Jesús en que ya naturalmente no interviene no interviene ningún ser humano así directamente o tampoco interviene nosotros pero aquí más directamente porque al ser ella una virgen dedicada al templo no podía tener relaciones sexuales con nadie era una virgen dedicada al templo cuando el sacerdote el sumo sacerdote lo llama José que ella era un hombre anciano evanista no era un muchachito ni nada como se le quiera ahora escrituar de acuerdo a otro relato un hombre ya mayor evanista que tenía cinco hijos alguno de ellos mayor edad que a María se la da para que la cuide y realmente para que la ampare por lo mismo que ella que era una mujer que había un plan sobre ella y un plan bien pesado el hecho de tener un niño así nomás y además también porque José ya no podía entonces no la tomó como esposa para que para que se viera como mujer sino realmente como ama de llaves cuando vio que lo que el sacerdote de alguna manera le había insinuado se cumplió entonces tremendo problema porque él sabía que nadie iba a creer de que el niño era de él sino que iban a pensar de que era de uno de sus hijos entonces problema y el caso de María es que cuando desciende cuando la nube que desciende encima de o sea del pesebre donde estaba Jesús los primeros que de alguna manera se acercan al niño o sea se van a acercar a los niños se van a tener contacto directo con los niños van a ser los extraterrestres que le van a hacer una relación necesaria y extraerle al niño sin que el niño haya tenido el momento de nacer por nacimiento natural simplemente una apertura psíquica o sea con la energía psíquica abrieron lo sacan y cierran sin necesariamente utilizar un cartel o láser simplemente abrieron y extraeron y y para no enfrentarlo a María María era Virgen antes o antes y después del Padre al niño lo sacaron fácil así y no le complicaron la vida y los llamados hermanos eran otra cosa que claro era mi hermano porque eran hijos lo sé pero no eran hijos de María y todo este objetivo todo este plan y todo María era una persona que se ha y lo vamos a ver como en el momento en el mismo que ella asciende al cielo se la lleva y como pertenece a esa otra jerantía es natural que también vuelva y en algunos casos si se esté proyectando se esté manifestando porque de alguna manera no hay impedimento de que ella se pueda manifestar con el Cristo si tiene su razón de ser porque Jesús es el Cristo o sea este cuerpo atomizado fusionado el cual ya Jesús dejó de ser y es el Cristo el que cobró toda la manifestación y absorbió todo y ahí se prometió cuando iba a regresar el regreso de las nubes del cielo capítulo 24 versículo 30 de San Mateo en los tiempos postreros habrán guerras y rumores de guerras el demor a la guerra nuclear y la interpretación de que Nostradamus y todo el mundo habla de la guerra nuclear está a la orden del día habrán guerras y rumores de guerras hay un gran rumor y un miedo tremendo a que sí lo estamos programando guerras y rumores de guerras hambre, desolación y sequías y grandes inundaciones esa es la historia de los últimos dos mil años pero dice pero el sol y la luna se oscurecerán y las lumbreras del cielo caerán sobre la tierra o sea habla de una catástrofe cósmica por eso cuando habla este Camargo del Ercobulus o sea de la gente entonces no está diciendo nada nuevo eso también ya lo conocemos pero está bien y no hay contradicción ¿por qué? porque él está hablando de un acontecimiento que también los guías también hablaron o sea estamos atravesando nosotros un asteroide que rozara y jugar con la tierra va a alterar aún más el eje terrestre y podría propiciar en que todo el armamento nuclear en nuestro planeta detonase y se activase por sí mismo o sea algo así como una destrucción nuclear sin guerra nuclear y ante esas advertencias ya los Estados Unidos y la Unión Soviética creen y no creen y quieren de alguna manera también reducir su armamento nuclear pero nadie quiere soltar la pistola y claro yo bajo el potencial atómico pero Rusia no lo hace Rusia no lo hace porque Estados Unidos no lo hace y además porque se conocen pues saben que los dos son los pillos entonces ahí se ve reflejado esto ¿no? a ver el sol y la luz se oscurecerán y las lumbreras del cielo caerán sobre la tierra entonces veréis llegar al hijo del hombre la apariencia física en la que se fue tiene que ser si esa fue la razón que se fue con ese vehículo ¿ya? para que después se hiciera toda la teatralización y ya hablemos de un teatro perfecto pero tiene que ser sobre las nubes o naves del cielo y todo fue liberante pero antes enviaría a mis ángeles a los medios a los instrumentos ¿no? para que reúnan a los justos los reúnan no significa que todos juntos los vamos a poner en un solo sitio sino reunirlos unirlos o sea unirlos comunidad mental sintonizarlos porque si hay que o sea recluirlos en algún lugar no los vamos a poner a todos en un solo sitio para llevarlos no les aviso miren hay diversos sitios marcados desde miles de años para hacer una evacuación y quien no sabe que si estos sitios existen por toda parte de la tierra entonces todo eso está programado todo eso sigue su orden si lo ponemos a estudiar ahorita la Biblia pues son 72 minutos ¿de alguna manera? si son los otros Mariana se encuentran una relación muy directa con el religión y que se ha con el mundo ojo bien naturalmente naturalmente porque todo todo está unido o sea no hay nada que lo podamos realmente separar o sea quitar un poco la ufología de la religión la ufología de la historia o sea del inicio formación el forjar las culturas civilizaciones está tan íntimamente ligado a todo que estudiar los hombres es estudiar la historia humana la historia de este planeta estudiar un poco las religiones es estudiar el mensaje contactado a los contactados o al contactismo es lo mismo vamos a encontrar los mismos problemas los mismos errores tanto los profetas antiguos como ahora las profecías dadas por los profetas no fueron dadas para que se cumplieran sino para que se alteraran o sea para que revirtiéramos el futuro los programas mismos decían el futuro puede ser revertido puede ser alterado y tenemos que alterarlo esa es nuestra responsabilidad podríamos llegar quizás a evitar que los cubos se estrellen de otra tierra que roce o que pase muy lejos pero aún quizás no vamos a poder evitar que de todas las haya un desastre algo va a tener que ocurrir demasiado grande como para que nos hagan reaccionar o sea como como con el niño o sea el niño mete tantos errores o sea hace tantas travesuras que alguna de esas vamos a tener que darle una dura para que nunca más lo vuelva a hacer entonces algo también nos tiene que pasar por el estilo entonces las apariciones marianas desde el siglo X hasta la actualidad más de 21.000 apariciones que se registran todas ellas tienen bueno no todas ellas una buena cantidad de ellas podríamos llamarlas ciertas la proyección de un holograma a distancia que puede ser visto no puede ser tocado sea visto pero yo lo veo quizás porque yo estoy dentro de una cierta frecuencia sensible que me permite a mí captar esto o porque sea más que una proyección ya de tipo técnico sea una proyección netamente espiritual o que de pronto esté en una cierta frecuencia o longitud de onda la vibración la imagen y todo que pueda captar en una fotografía más no lo podemos captar físicamente pero sí lo podemos sentir y salga pues las fotografías los filmes y todo entonces mucho del o sea habría que entender o habría que darle más importancia al hecho de la aparición que al contenido del mensaje porque el mensaje viene mezclado con todo el sobrementalismo que tienen las personas si son religiosas y si no son religiosas por las personas que lo rodean desde el momento mismo que las personas comienzan a tener experiencia entonces se diluye el mensaje y se contamina tanto que que la iglesia es una porquería o que la iglesia es buena o que todo eso son cosas más propias de la persona o de las personas que lo rodean porque si bien ha dado un mensaje no va a perder su tiempo criticando a favor o en contra viene a decir simplemente a dar pauta ustedes pueden cambiar las cosas todo esto puede ser alterado si no se altera va a pasar esto si se altera no va a pasar y ustedes cómo lo pueden lograr a través de esta manera y de esta manera eso de darle mucho énfasis al rosario y todo es muy propio quizás de un fuerte sector de la humanidad que necesita ese tipo de estímulo así como muchos nosotros tuvimos que tener el estímulo de los extraterrestres la nave el extraterrestre ¿por qué no? el estímulo en este caso para un fuerte sector de la Virgen de la Virgen de los alas y todo lo demás se podría utilizar esa imagen si es necesaria entonces cada uno recibirá el estímulo que necesite aunque en algunos casos pues no necesariamente ya sea algo irreal fabricado o sea no tiene por qué pensarse de que esa imagen de la Virgen es un extraterrestre disfrazado o un extraterrestre ahora pregunta más ¿por qué no piensas si es porque la Tierra tiene que pagar un trato a la raga? obviamente que sí porque mucha sangre se ha vertido sobre este planeta para que quede limpio de toda culpa sino más tiene que purificarse el planeta y más nosotros estamos bueno mira estamos nosotros en una quinta humanidad que tiene que sufrir una purificación si queremos nosotros que aparezca una sexta humanidad renovada y todo las profecías lo dicen aunque no soy muy buen estudioso de ellas ya hace referencia de que en este en esta gran en el gran desfase las fuerzas negativas van a ser controladas pero no van a ser suprimidas o sea al ser controladas significa de que se aguardará un cierto tiempo y ese cierto tiempo a los mil años antes de la batalla final la batalla final ya ahí sí la Tierra definitivamente pasa a un nivel muy superior ahora solamente vamos a entrar en un tránsito ¿en qué veras que tienen los mayos aztecas por su lado la frutita y etcétera con esta tránsito? bueno mira este cuanto más desarrolladas están las civilizaciones más han permitido también que el contacto extraterrestre se haya se haya conquistado en aquel entonces por ejemplo los antiguos pueblos hindúes o pakistaníes tenían contacto con los extraterrestres en la época de ciudades como Mujén Codrado y Arapa donde había contacto los aztecas y los mayas y todos estos pueblos habrían sido ya el producto de ese remanente de sobrevivientes de los antiguos atlantes igualmente que los que noé habría sido el atlante los que viviesen y tantos otros entonces estos pueblos se habían forjado sobre esa base atlante y además de los contactos extraterrestres que no dejaron de existir que se siguieron dando y que de alguna manera muestran pues que hay muchos muchos elementos muy comunes que encontramos en el pueblo hebreo el hecho de ir a la tierra prometida en el caso de los aztecas ir a la tierra prometida también sino guiados por la shénica por Jehová o Yahvé llevados por Wensilopotli y un lugar que ellos iban a reconocer y todas las peripecias y todas las parques que tienen que pasar en el camino este dios que atacó al ocúpulcán para los mayas la serpiente emplumada serpiente porque independientemente de la figura simbólica que tiene su contenido si ya lo conocen está el hecho de que la serpiente es algo largo y el pluma que vuela algo largo que vuela la nave lo dice ya que viene y trae independientemente de toda la simbología que tiene alto contenido simbólico pero todo está asociado con el bien las hierarquías superiores que toman contacto con la tierra tratando de dar una guía tratando de dar una instrucción y una reparación un par de preguntas más porque si esto tiene que marchar a Tarragón yo quiero preguntar cuando uno de los seres hacen una conversación de una persona porque considera que tiene que preparar o que considera un presidente que la necesita o cuando fue dicho antes que no es una arte móvil o nada que viene de allí entonces que no están en mi pacto o hasta que no están hasta que no damos y todo bien y no muchos de los seres no entes que la manipulación no interviene a lo que son claro o sea guiar es una cosa orientar es una cosa manipular es otra manipular es cuando no interviene el libre albedrío de la persona pero cuando interviene el libre albedrío la voluntad de la persona de decidir de querer servir a un plan mayor no es este caso bueno si es mi caso yo estoy aquí porque quiero no porque de alguna manera claro o sea todo este contacto se ha dado pero porque yo también de alguna manera lo he facilitado muchos de nosotros también entonces hay personas que también nos están facilitando en el caso de las personas llevadas por ejemplo del Tengo la Bermuda cuando entran a un paso dimensional de este tipo estos vórtices sufren una modificación en cuanto a su vehículo físico en cuanto a las líneas de fuerzas interiores que tiene cada ser humano entonces poderlo rescatar porque los tratadores no tienen una base entrego a la Bermuda es una fuerza dimensional y lo que ellos hacen es una especie de misión o labor de salvataje rescatan esa gente entonces la persona ha sufrido modificaciones dentro de este paso dimensional dentro del borde entonces ellos tienen que brindarle de alguna manera una ayuda una asistencia a esa persona no la pueden devolver al común de la gente porque aparte de que pasaría su vida en un laboratorio o en una estación militar ya moriría al poco tiempo porque algo ocurre en esos vórtices que presupone realmente una una alteración interior verdaderamente negativa entonces ellos lo que tratan después es cómo ayudar a esa persona entonces en parte que la preparan la ayudan después de que esas líneas estén orientadas nuevamente la persona podrá ser de vuelta sin ningún problema y además de vuelta para cumplir una misión mejor todavía ¿hay alguna cosa más? bueno antes de cumplir y despedir los que se vayan a quedar a cenar de estas jornadas que se queden un momentito mientras salen las otras para que nuestro querido Juan nos la cuente porque el comedor está hecho útil como mucha gente se despide la hora y otros se van a hacer mañana los que se vayan a quedar a cenar esta noche que se queden un ratito y los demás vamos también ¿eh? ¿de acuerdo? y así Juan nos puede contar y se lo puede agradecer a la cociencia nada más solamente esperar que el año que viene se repita todo esto pero con mucho más bomba o mucha más alegría también ¿le puede decir la dirección donde se tiene que ir en caso de estos tres días de agosto en Perú para que no yo te la puedo dar a casa de hermano ¿tú la tienes? 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 Gracias.